¡Suscríbete al canal! He volvido. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste? Re lindo, la verdad. A mil pensé que iba a poder descansar un poco y que iba a ser tipo 4 o 5 días también de descanso. Y no. Volví más cansado de lo que me fui. Pero la verdad que fue hermoso. Fue hermoso y una experiencia re linda. ¿Recorriste bastante? Sí, un montón. El primer día ya solamente hice 25 kilómetros casi caminando. ¿Mostraste la diferencia de los pasos que vos hacías? En Instagram subió, ponía que hasta las 2 de la tarde Nacho hacía 6.000 pasos y hizo como que tenía 30.000, ¿entendés? No, ni siquiera eso. O sea, verá. Yo venía haciendo... Pará, porque pasos no. Claro, ni 6.000 pasos venías haciendo. ¿Viste a Jesús? No, no, no. Ok. Jesús el padre. Para la gente que no se hizo acá. Por las fotos. 5 kilómetros, los últimos días, o sea, yo venía con... ¿Hoy qué día es? Hoy estamos en lunes. Hoy estoy en agosto. Lunes 16 de septiembre. Ok. Graf. Yo venía de... 12 pasos acá. El 10... 12 y pasos. El 10 que fueron los Martín Fierro. No. Que caminaste bastante. Claro, no, no, no. Ese caminó bastante. Sí, sí, dame otro día. Dame un martes. Sábado 7 de septiembre, 5 kilómetros. ¿5 kilómetros en todo el día? En todo el día. Está bien, pero... Domingo, 8 de septiembre, 2 kilómetros. ¿2 kilómetros? Claro, boludo. Pensás que si no salí de tu casa el domingo... Lunes, ya este día, fueron los Martín Fierro, 6 kilómetros. Ok. Martes, que fue el día que estaba viajando, 4 kilómetros. Bueno. Y acá se va la mierda. Miércoles, 21 kilómetros. No, no. 21 no tiene sentido. Jueves, 11. ¿Entendés que el lunes del Martín Fierro, que dentro de todo Nacho caminó bastante, hizo 6.000? Viernes 10. No, 21 es mucho, amigo. Sábado, 16. Súper bien. Domingo, ayer, 3. Bueno, para, ¿cómo te...? ¿Tres pasos? Tranquila, bro. ¿Cómo te miren eso igual? Es un chequeable. Sí, pero es medio chequeable, es verdad, porque si yo estoy haciendo el gesto de paso en mi lugar, no me cuenta como un paso. No, bueno, obvio, pero... ¿Y bailar es hacer el ejercicio del paso? No, bueno, también, por ejemplo, hay días que no cuenta, porque yo juego a la pelota y no cuentan ahí, capaz corrí... Y ahí se corren 20. Esa es la que va a tener el... Sí, el relojito. Igual, si jugaba al fútbol, te lo tenés que sacar. No, yo he jugado un par de veces. Contame un poco de Nueva York, porque yo la verdad es que no conozco, me encantaría conocer Estados Unidos, y tipo, nada, ¿qué es? Es como la gran ciudad de las luces, como dice todo el mundo, realmente es el lugar de donde está todo lo que es moda. ¿Qué notaste en las calles de Nueva York? A ver, algo que es verdad es que Buenos Aires es mucho más lindo que todas las ciudades que se plantean en todos lados. Ok. Sinceramente, Buenos Aires es el más lindo por ahora, para mí Buenos Aires es la ciudad más linda de todas. De todas las que conocí, la que más me gusta es Buenos Aires por la cantidad de cosas que tiene y cómo funciona. Está bien, nosotros que vivimos acá, obviamente, lo vamos a criticar siempre, porque estamos acostumbrados al día a día. Y porque es nuestro. Y porque es nuestro. Pero para alguien que viene, para mí, funciona todo bárbaro, y bueno, también vas a Estados Unidos y funciona todo bárbaro. Pero Nueva York es un caos, o sea, hay mucha gente, hay muchos turistas. ¿Todo el tiempo mucha gente? Todo el tiempo mucha gente. En todos lados mucha gente, en el subte hay mucha gente, en todos lados hay mucha gente. ¿Te tomaste un subte? ¿Y el tema de seguridad? Hablando de mucha gente. No, el tema de seguridad, la verdad que no es para nada inseguro. Al contrario, es muy seguro. Sí es verdad que yo estuve en los lugares más típicos, entonces capaz que si no está más adentro no tengo idea. Pero no hay inseguridad, sí hay mucha gente en la calle, mucha gente, muchos homeless. En situación de calle. Claro, mucha gente que no tiene nada. Homeless. Pero bueno, es parte de lo que es una metrópolis y parte de lo que hace que en una ciudad donde tenés tanta, tanta, tanta gente viviendo, obviamente hay un porcentaje que lamentablemente no se puede acomodar. Entonces, a nivel de ciudad es una locura, funciona todo raro, es hermoso. Yo pensé que me iba a gustar mucho menos de lo que me gustó. ¿Lo conocías? No lo conocía. Ay, mirá, uno más para tachar, macho. Pensé que la verdad, sinceramente, iba a ser como va, si estoy en Nueva York, divino, no sé qué. Me gustó mucho más, pero no es, por ejemplo, ni cerca de los lugares más preferidos míos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que más destacás? Tipo, qué sé yo, cada ciudad para mí tiene como su cosa que decís, no, esto acá, en Nueva York, ¿qué es lo que más destacás? Qué carita. Para mí, el tema de esto, los edificios altos y todo, que si bien yo iba pensando, tipo, va, sí, es un edificio, son edificios altos que, no, son muy altos. Ok. ¿Vos estás? Son muy altos. O sea, te flashean. Y son todos muy altos, ¿entendés? Y es como que vos estás así y decís. Y cuidados, parece. Y cuidados, y mirás así y decís, tipo, no puede ser que en el piso 50 haya alguien acá, tipo, que esté tomando un café. Yo llegué a subir al piso 93. No, menos. Estos pisos 93. Estos pisos 93. ¿Y hay más alto que un 93? Se les aparon los oídos. ¿Hay más alto que un 93? No. El 94, dice Juan. El 94, pero ahí no sé, porque es uno de los edificios más altos y uno de los miradores con mejor vista. Entonces, no sé si hay. A mí me pareció loco en la historia que subiste o en un video, no sé de dónde lo vi. Porque tenías, tipo, en los pies unas bolsas. Todos tenían bolsas. Sí, porque es todo vidriado. Entonces, para que no se rayen y no se pusieran a dañar los vidrios de ahí. Qué atento que soy. Te ponen un par de cosas para que vos puedas cuidar ese piso. Bien. Y otra cosa que te ven es el tesoro. Y yo dije, ¿la qué? Claro, subís ahí. Está recercando el sol. Como está en el tejado, te quema el sol. Ah, mirá. Y yo salí así del ascensor y entro, digo, tenés un pasillito y doblo de vuelta así y los ojos, tipo, se empezaron a cerrar. Porque, claro, a esa altura. No, no, y todos los vidrios, claro. Quema el sol. Y, bueno, esa es la estación central, la gran terminal. Perdóname, ¿saliste también a recorrer con las chicas? Porque, nada, era el único, quieras o no, varón del grupo. Sí, las chicas se marchan a conocían y teníamos entre comillas horarios distintos. Entonces, aprovechamos el último día y creo que ante último o el segundo para ir a recorrer un par de cosas juntos. Pero sí, estuvimos juntos e hicimos todo. ¿Vos turisteabas solo o como había alguien que te decía, no, che, acá es preferible ir, no, esta hora acá? El primer día que yo llego, llegamos con Juli, con Pato. Llegamos, cada uno se va a su hotel. Ok. Estamos en hoteles distintos. Y cuando llego de hotel eran las 8, las 9 de la mañana, ponele, como muy tarde. Y mi hotel todavía no estaba disponible, entonces dije, bueno, dejo la valija y yo me voy a recorrer. Dejé la valija y me fui. Yo tenía en mapas todos los lugares que yo quería conocer en Nueva York. Ok. ¿Y cómo lo buscas? ¿Qué pones? ¿Lugares típicos de Nueva York? No, sí, sí, tenés muchas guías, tipo TripAdvisor o un montón de cosas así que te recomiendan. Y después, por cosas que fui escuchando y que me fueron diciendo, tipo, no, acá andá, a este no vayas. A esto así. Entonces tenía todo anotado. Y cuando llego al hotel así, digo, bueno, voy a desayunar y me armo, tipo, una guía de a dónde ir, tipo, en cada momento. Me empecé a fijar de dónde estaba yo, qué estaba más cerca y me armé, tipo, todo un camino para arrancar desde el hotel, ir al Central Park, a esto, a lo otro, a todo. Y todo así para que me quede todo de pasada y no vaya primero, no sé, a la Estatua de la Libertad y después volví a subir al Central Park y después, o sea, para no perder tiempo. Y me acomodé todo así y dije, bueno, solo caminar. ¡Ay, ahí está la Estatua de la Libertad! Claro. ¿Te sacaste? No, no, no fui, no fui, no fui, no fui, no fui porque no llegué con los tiempos, no, no, no. ¿Me está jodiendo? Al, le voy a contar por qué, pero no llegamos con los tiempos. Voy a tirar una polémica, claramente nunca fui a Nueva York, pero para mí ir a la Estatua de la Libertad debe ser como... Como ir al obelisco. Venir a Argentina y vas al obelisco, es como... Sí, es la ley. Tienes que hacer, pero debe ser ir y... ¡No! Hacer una fila. Para mí es un poquito más groso. Sí, pero debe ser la típica que llegás y mirás y es como... ¡Uh! ¡Qué loco! Claro, no es como ir... Para mí, que no fui a hacer Trump Park con él, es que es una locura. No llegaba, porque ahora les voy a contar por qué, pero había muchas actividades de ahí, de lo que teníamos que hacer nosotros que no... De cara que... Para ir, vos tenés, podés hacer el tour desde lejos, que tardás una hora y pico, una hora y media, y si no podés hacer el que te bajás ahí, que son cuatro horas, y no podés estar cuatro horas en un barco yendo a la Estatua de la Libertad. ¿Y de lejos? Perdí un montón de cosas. Y el de lejos, una hora y media, tampoco me daba el tiempo. Entonces, no. Y bueno, ese día empecé a caminar todo, hice todo lo que quería hacer, que acá lo tengo un poquito medio anotado. Hice... Central Park, el Museo de Arte, el Zoológico del Central Park, Broadway, la Estación Central, el Empire State, Little Spain, Little Italy, el Times Square, Chelsea Market... ¿El Times Square es el alto? ¿Qué es el Chelsea Market? ¿El Times Square es el alto? El Times Square es donde están todos los sedes, todas las pantallas, todo eso. Claro, es como esa tipo de avenida que está... Nuestra avenida corriente. Chelsea Market es una especie, no de shopping, pero una especie de mercado, que era una estación de tren y lo reciclaron todo y lo hicieron, tipo una especie de mercado. Y es una cuadra entera que está todo. Ah, tipo nuestro San Telmo. A mí el que me da... ¿Te compraste, perdóname, te compraste tipo de las diferentes variedades de las galletitas order, que vienen muchas cosas raras en Estados Unidos? ¿Las order? Ah, no, 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 porque yo las había probado cuando fui a estudiar allá y las conocí, entonces no, porque aparte vienen en paquete muy grande. ¿Trajiste? ¿Ocho paquetes? No. Pará, entonces hice todo este recorrido así y dije, bueno, arranco a caminar. Hice todo eso y básicamente terminé a las seis de la tarde con todo, porque el primer día era el día que más libre teníamos porque solamente teníamos una cena. Bueno, ese día vamos a cenar, no sé qué, conocemos a los que iban a estar con nosotros, los diseñadores, los fotógrafos, el equipo de la Fashion Week, de la Latin Fashion Week, todo, cenamos, no vamos a dormir, la verdad estaba muerto, así que... Pará, centra el parque. Exacto. O sea, yo en mi cabeza un centra el parque lo tengo como un planetario. No, centra. Pero... Eh, tomá, 80 veces más grande. ¿Cómo? 80 veces más grande. Como el planetario, es un parque. Pero ese planetario tiene todo un parque al costado. Ah, claro, tú pensé que te referías solo al planetario. Ah, ok. Un centra el parque son 40 cuadras de largo. Sí. O sea, estamos hablando de... Por 10 o no? De 4 kilómetros. 4 km. Por casi un kilómetro de ancho. De parque. Y ahí puedes decir... Pero hay que conocer algo ahí. Realmente, si vos te pones en el medio, ¿es todo verde o es como que yo te diga, ejemplo, planetario, que me paro en el medio, pero hago así y veo... Es todo verde. Tengo un video que... Y veo ciudad... O sea, veo... No. Me rescato que estoy en Buenos Aires, ¿me explico? No, por lo único que te rescatás es porque mirás para arriba y es como si estuvieras en el patio del colegio, ¿viste? Ajá. Que de repente te veías todos los edificios al lado. Ajá. Pero son 4 kilómetros de largo que es una... O sea... Acá ponen... Es que es un pulmón. Estaba bubleando porque la verdad... Claro, es el pulmón de la ciudad. Y aparte vos decís... ¿4 kilómetros? Los reago, ¿entendés? Los caminando. Pero no, no, no. No, no. Son 40, 4. Y vos podés corteir con la sabanita, tirarte y tomar unos mates ahí. Ahí le pasé el video a Juanqui. Ok. Es todo verde por lo que estaba buleando en fotos porque yo la verdad no tenía idea. Tiene todo. Tiene también laguna, tiene todo. Tiene una parte de juegos, tiene parte de cancha de fútbol, cancha de béisbol. Tiene todo. ¿Públicas? Público. Voy con mi equipo de béisbol y la pico ahí. Es como nuestra plaza en las eras. Mirá. Claro. ¿Ves? Igualito. Ahí estaban jugando al frisbee. Mirá. Mirá con la precisión que tiraba en esa parte. ¿Es un frisbee? Sí. Acá nos tiran por cucaracha que son tres bosques de Palermo, el Central Park. No, mucho más que tres. Yo confío en la data. Es muy grande. Es muy grande. No, me encanta. Yo no quería caminar completo, pero dije, no, porque voy a parar mucho tiempo el pedo. Entonces caminé el último cuarto. Ese que estaba en Maya tomando sol, tranquilamente, sería yo. Bueno, ese día fuimos. Y ahí no hiciste nada. Ahí tomé unos mates, estaba Pali, y tomé unos mates con Pali. Y después me fui para el hotel a intentar dormir, no pude. A la noche fuimos a cenar, conocimos a todo el mundo. Y ya al día siguiente arrancamos. Me levanté, tenía que ir a probarme los trajes, ir a probarme todo. Esto es el miércoles. Me fui a probar todo, no sé qué. Y fuimos a hacer las fotos que teníamos que hacer. Que la verdad salieron barras, me la tiene que pasar, pero había buenos trajes, buenos looks, buenos todo. Algo que no te guste de Nueva York, que vos digas, prefiero a Buenos Aires. El desorden. El desorden. Es muy sucio. Yo supongo que porque vive mucha, mucha, mucha gente, pero es muy sucio. Tipo, vas por la calle y tenés las bolsas de basura al lado tuyo, ¿vendés? Es relleno de ratas, es una ciudad muy, es una ciudad que me explicaron, porque esto lo estoy hablando. Me hice un amigo que tuvo una marca de ropa, que dijo que iba a venir para Argentina. ¿Cómo te chistes amigo? Tengo dudas. Porque un día entramos a un local de ropa y yo me senté, me trajo un agua y me preguntó dónde era y me puse a hablar. Y estuve literalmente, tipo, Juli y Patos. ¿Por qué te trae un agua a una persona random? Porque es una marca medio de lujo. Ah, ah. Me trajo una botellita de agua, no sé qué, nos pusimos a hablar. Imagínate que Patos y Juli se fueron y yo me quedé hablando con él. Y estuve, tipo, una hora hablando con él. ¿En inglés? En inglés. Y me contó que... Él no tenía muchas ganas de laburar. Sí, se ve que no. Se quedó una hora charlando con vos. No, es parte del servicio. Es parte del servicio. Pero me contó que es una ciudad que se construye para arriba y para abajo, por el tema de los surtos y por el tema de los viajes. Entonces, que es una ciudad que en el medio, que es la calle, lo que hay, es muy sucia porque es donde está todo el punto medio. O sea, la gente no tira la basura en el subte y la gente no tira la basura en el piso 50. La gente tira la basura en el medio y es una ciudad que, si bien es muy grande, si bien hay muchos habitantes, queda muy contaminada por todo eso. Aparte, yo también creo... Esto no tengo ni idea, ¿eh? Porque yo no fui a Nueva York. Pero yo también creo que al darle tanta cavidad a la construcción para arriba y para abajo, como que tampoco hay tanta intención en arreglar los estándares. Tipo, las cosas ya están hechas, digo. Seguramente las calles ya están hechas, los negocios ya están hechos, ya está todo hecho. Algo que también me contaron es que por la cantidad de gente que hay, la cantidad de autos que hay y la cantidad de cosas que tiene abajo, todo el tiempo tiene que estar arreglando las calles. Todo el tiempo, todo el tiempo. No, y el calor que debe hacer eso con todos los edificios altos, se te derrite todo el asfalto. Y tiene mucho peso. Sí, pero se te derrite el asfalto, claro. Y te pasan dos millones de autos por cada tres horas y te lo derrite. La verdad, tengo idea. Tiene mucho peso, entonces todo el tiempo tiene que estar haciendo obras sobre las calles y arreglando y con la cosa y todo el tiempo. Vamos con los emprendimientos, llevemos camiones de basura, ¿sabés qué? El quelombito que hacemos ahí. Bueno, el martes nos sacamos las fotos, terminamos las fotos, fuimos a cenar y después fuimos a una especie de bar boliche, que también le pasé una foto a Juanqui, que para mí estaba Fade ahí adentro. Me mostró los videos, igual se parecen. Es igual a Fade, o sea. ¿Vos tenías los lentes puestos? Sí. Y cuando pregunto me dicen tipo, sí, sí, Fade, me dicen. Y después me dicen, pero después te cuento. Así que, para mí era Fade. Hay otro video que tengo de frente, pero no se lo pasé a Juanqui. Pero después te cuento, ¿y cuál es el chisme? ¿Qué iban a contar después? Claro, o sea, la respuesta quedaba bien en el sí. Sí, sí, es Fade, pero después te cuento. Igual estaba cantando las canciones de Fade. Uno de los organizadores del boliche. Que no es el mismo que de la ropa. No, 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 otro, otro. Ah, re multifacético. Esto fue el martes. Bueno, miércoles nos levantamos, fuimos a asayunar, fuimos a recorrer. Y después ya teníamos el desfile. Así que recorrí un poco yo, no sé qué. Y me junté con Julia eso de las 4 para ir. Que nos teníamos que preparar, todo eso. Nos teníamos que maquillar, nos teníamos que mostrar, todo. Yo todavía no sabía si iba a tener desfile. Porque era todo, todos los diseñadores y diseñadoras eran para el rubro femenino. Entonces, yo si bien iba a hacer la foto, si bien iba a hacer todo, estaba la duda todavía de si iba a haber pasarela de hombre o no. Y al final nos confirmaron, tipo, que sí, como que no iba a haber una pasarela de hombre porque el único modelo hombre era yo. Entonces, que iban a hacer como una mención especial a nosotros que habíamos ido para el desfile y para todo, para poder pasar, lucirnos y que también nos tengan como una especie de reconocimiento. Que fue lo que hicimos en el video también y lo que hoy subió también Telefe. No sé, Juan, que si lo tenés ahí para ver. Pero subió Telefe, el rejunte y todo eso. Y estuvimos todo el martes destinados a eso. O sea, ya desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche estuvimos ahí metidos. Tengo una pregunta. ¿Vos eras el único, digamos, en los que te contrataron el único hombre o de todo el Latin Fashion Week, tipo, eras el único hombre? No, del Latin Fashion Week era el único hombre. ¡Ah! ¡Che! ¡Una plaza! Pero era para las fotos. ¡Qué nivel Maribel! Era para las fotos y si había posibilidad de que algunos diseñadores hombres quieran mostrar colecciones, también lo hagan. Ok. Había uno, pero que en la Latin Fashion Week no había pasarela porque aparte no se puede hacer una pasarela con un solo hombre. Claro. Tarda tres horas en salir, cambiarse, salir, cambiarse. Por eso hicieron la mención para que ustedes puedan. Claro. ¿Te sentiste cómodo modelando? Para que lo podamos hacer. Estaba muy nervioso, estaba muy nervioso, se me lo todo. Pero nunca le modelaste tan así. No, no, no. Nunca había hecho pasarela, sí había hecho la típica de tipo, va en la pasarela, no sé qué, pero nunca había hecho pasarela en una pasarela real. Escuchá, ¿cuánto entrenaste esa pasarela? No, hice una pasada antes que me mostraron y me dijeron, esto es así, mirá, vos te parás acá, siempre mirando para adelante. Me dice, como van a pasar en pasarela mención y no tienen que lucir la ropa, nunca frenen porque no tienen que frenarme, nos dijeron. No es que tirás la típica al final. Porque no había que lucir la ropa, entonces nos dicen, es pasarela así, pueden sonreír, pueden saludar, pueden hacer lo que quieran, nos dicen, pero nunca miren para abajo. ¿Qué hago yo? Salgo, salgo, miran los zapatos. Mira, vos tenías que salir así, doblar derecho y seguir derecho, no era tipo la típica curva, ¿viste? Cuando doblás que doblás, no, era tipo, derecho, 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 derecho. La primera, claro, que era toda cortita, voy a doblar, yo. Como para chocarse, está bien, está muy Fórmula 1, muy colapinto, está bien, no chocar. Les voy a decir algo, si alguien está liderando un equipo, te están llevando a Nueva York, tampoco, o sea, vos, te voy a defender, como líder de equipo, vos tenés que enseñar a posar, no a posar, pero sí a caminar, a comerte la actitud, a seguir para adelante, a ponerte derecho, tipo, un coacheo necesitás. Es que yo creo que eso estuvo. Pero, yo no sabía, yo no sabía, no sabía la cantidad de gente que había, no sabía la cantidad de gente que había del otro lado y realmente había mucha gente, o sea, del otro lado. Claro. Yo me imaginaba, dije, vale, va a haber un par de personas. Pero que, mirándote. Sí, mirando con cámaras, con fotos. Pero, Nachi, ¿vos qué te pensaste? Que iba a estar pali sentada. Sí. Julipogio. Yo me imaginé que iba a haber. Pali y pato así, con el celo. Bueno, yo me imaginé que iba a haber 10, 20 personas con celos, había una cantidad de gente, claro. Yo salgo, miro y dije, miro abajo. Zapatos. Por lo menos la guía de la línea. Y después, bueno, recto, recto y recto y volví y bien. Este es re bien, amigo. Y la verdad que sirvió porque después hubo, tipo, felicitaciones y muchas tarjetas, tipo, se reparten tarjetas. ¿Cómo tarjeta? Muchas tarjetas. A la antigua. Tipo con tu número de teléfono a la antigua. Después, estamos en contacto, no sé qué. ¡Ah, qué digo! ¿Guardaste la tarjeta? ¿Conocí notas vos? Tengo notas. Se te rompieron todas. Pero, ¿qué? Como volvieron una marca, agarra y te dice, oh, God Pibes. Y te saluda, te felicitan. Dicen que les gustó, no sé, a unos te decían que les gustó la pasarela. No fue el caso. Que les gustó la actitud, que les gustó, que no sé qué, que cualquier cosa. Y te pasan la tarjeta y te dicen cómo estamos en contacto. De la antigua. Claro. Pero, yo ahí tengo una pregunta, ¿no? Vos venís y me decís, che, me gusta cómo modelaste, tomás mi contacto. Yo con tu tarjeta, yo te tengo que llamar a vos y decirte, che, soy la que te gustó cómo caminó. ¡Hi, hi, 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 hi! Porque vos no vas a tener, claro, pero vos no vas a tener mi número. Yo te tengo que llamar. Es que igual en realidad es como cuando, no sé, alguien que tiene que ir, o al, no sé, en mi caso, Martín Fierro o algo, lo que primero hago es yo hablarle al diseñador. En este caso, Nacho, la mayoría de las personas que le entregó la tarjeta, ¿entendés? Tipo, las que le entregaron la tarjeta, que estaban interesados, bueno, lo van a querer vestir, lo van a querer esponsorear, lo van a querer hacer un montón de cosas. Y él ahí es donde dice, tipo, che, yo llamo a este porque me gustó tal cosa. ¿Entendés? Y va investigando y va chusmeando los proyectos. Por una comisión hago los llamados, Nachi. Yo después le voy a mandar a todos, ¿eh? Por una comisión hago los llamados. Yo después voy a agendar a todos, le voy a mandar mensajes, que soy yo y que estamos en contacto para lo que quieran. No, ¿qué mensajes? Amada, ahora sos, estás en otra que él, amigo. ¿Estás en Estados Unidos? Llamadita. Y bueno, estás en otra que él. WhatsApp. Para mí llamadita no da, ¿eh? ¿Qué no? Re jefe, tipo. Mandale un Snapchat. Ellos usan Snapchat allá. Muchos Snapchat. Y no usan WhatsApp, usan mucho... Telegram. Hay message. Ni siquiera tiene que mandar él, tiene que mandar su booker. Ah, le subió Telefe. A los más interesantes todavía. Telefe, está Telefe. Bueno, nada, y eso fue el día del desfile. Terminamos, fuimos a cenar. A un argentino, festejamos, había Fernet y todo bien. Y después fuimos a sacar un par de fotos al Times Square y nos fuimos a dormir porque estábamos muertos. Al día siguiente nos levantamos y lo mismo, regurrimos un poquito más. Yo tenía poco tiempo porque a la noche viajaba, entonces no era, tipo... Yo dije, bueno, hoy me voy para Brooklyn y me voy para la Estatua de la Libertad. No llegaba, así que recorrimos un poco por ahí. Fuimos a hacer un par de compras con Juli, que había, y dijimos, bueno, listo. Todo eso en subte, ¿en qué? En todo el subte. Ahí lo hemos desfilado, Nacho. ¿Cuánto sale un pasaje promedio subte? ¿Sabés que tuve mucha buena suerte? No, Nacho, no. Nacho, no. Saltó el costo. Saltaste. Saltaste el molinete. Saltaste el molinete. Tuve mucha suerte y allá vos podés pagar con la MetroCard, que la tengo en la billetera, que es esta. MetroCard, a la pipeta. Que es esta, la MetroCard. Guarda el DNI, boludo. Mirá, Nacho. Guarda el DNI, guarda el DNI. Que vos podés pagar con esta o sacás la tarjeta Omni, que es como la sube, porque es más tarjeta. Que la Omni se la regalé a las chicas porque yo... Ah, no, pero miren lo que es este plastiquito. Es como las delantes de acá. Y agarré y después en un momento me quedé sin saldo y tenía nada más billete grande. Entonces dije, ¿para qué voy a gastar tipo 100 dólares y cargar en las UBs y capaz ni los uso? Entonces dije, bueno, tengo que pagar un viaje hasta que tenga cambio y lo pago con el celu. Y vos tenés la billetera acá que la podés escanear y apoyás la tarjeta y te da el molinete. Escaneo, me da el molinete, paso. Cuando entro al banco, no me había cobrado. Viste, capaz que se trabó. Segundo viaje, apoyo al celular, sale el molinete, paso. No se cobró. Y así estuve, tipo, todos los viajes que no me cobraba, pero no saltaba ni nada. Apoyaba, me habilitaba la entrada, pasaba y listo. Y no me cobró ningún viaje. Ah, bueno. A ver que en 10 días me siguen todos juntos y ahí... Bueno, está bastante triste, pero bueno. ¿Sabés que me dijeron que está complicado el lugar de los regalos en Nueva York? Me parece que está medio escondido, perdido. Sí, puede ser. ¿Viste? Me llevo a mí la misma data. Yo igual. Te llevo a esa hora. Y me llevo la data de que hay algo raro con los pares izquierdos de zapatillas. Andan manoteando los pares derechos. En España... Es verdad. Nos dicen por cucaracha que en España... Los pares... Dos viajes laborales igual, ¿no? Están mucho más a mano el lugar de regalo. Hay que hablar con alguien de Nueva York para que... ¿Qué hay, boludo? ¿Para qué getonean? No, me parece que no hay. No, no. Yo lo único que voy a decir es que no vengo de mi hogar. Entonces... Ven, no lo guarden. Yo confío en él. Pero si siguen bardeando... Yo me ilusiono al pedo. Yo me ilusiono al pedo. Basta. Si siguen bardeando... Yo confío, Nacho. Pongo las manos en el fuego. Acuérdense del otro lado que si van a Nueva York... Nacho. Tráse, pero no lo tráse acá. Dame tiempo. Dios. Acuérdense nomás que si van a Nueva York... Cuidado con su par derecho. Con los izquierdos. No. Los izquierdos. Derechos son los que le ganan. Con los izquierdos. Cuidado. Ayer hago... O sea, lo único que hice fue abrir la valija. Y abro la valija, saco la ropa sucia, no sé qué. Cuando estoy por bordar mis zapatillas... Veo que de dos zapatillas... Me faltaba la zapatilla derecha. Ah, la derecha. Dice, ¿qué tipo? Y te estoy diciendo... Todavía la estoy buscando. ¿Vos caminás entre al par? Claro, son 40 cuadras. ¿Hasta que te diste cuenta? ¿Tenés un par, no? Sí. ¿Pero eran de canja o de las partes? No, no, las pagué las dos. Ay, qué dolor. Ahora las pagó a las dos. Ahora las pagó. Ahora las pagué las dos. Sí, sí, pero... En una... Según vos eran gratis, pero sí. Sí. No, las pagué y... Sí, sí, sí. Pero bueno, todavía eso... Todavía no sé. Sí, tenemos a nuestro invitado... Perdón. Pero no, Nacho. A partir de los 12 o 10 viajes te deja de cobrar dentro de la misma semana. Tiene una tarifa particular. No, pero yo pagué... O sea, el primero que ya pagué con mi celular no me lo cobró. ¿Entendés? Ok. Pero bueno, no sé yo. Vamos a ver. Veremos, veremos. Sí, tenemos a nuestro invitado ahí. Ok. Hoy tenemos a un gran invitado. Tenemos a Pablo Agustín. Ah, gran invitado. Ahora que lo voy a empezar a ver streamear... ¿Tenemos a nuestro invitado, Juanqui? Bueno. Mori, venís vos conmigo acá. Sí, vamos a presentar a este tremendo streamer, conductor, nuevo post de Susana, mi amor. A Pablo Agustín, por favor. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Va a ser mi momento... Sí, ahí. Va a ser mi momento en el que Pablo empieza a reaccionar al stream de Susana. Voy a hacer videos en YouTube y le voy a decir, Pablo, callate. Yo te veo. Sí, sí, sí. Maldito. Bienvenido. Por momentos... Bueno, pasa que había momentos que eran como justo estaban nominando no sé qué y y ella estaba... Ay, pobre, se justifica, Tora, me da penita. Sí, no. Mentira. No, no, ahora lo voy a sufrir yo porque todos van a estar, quiero escuchar a la... Bueno, no, obviamente, muchísima presión. Por favor, ténganme paciencia. Eh, pero es como un sueño para mí. Felicitaciones. Estoy re contento. Te vimos el otro día que pudiste hacerle un par de preguntas, pudiste hablar con ella. Estabas nervioso ya de arranque y se lo dijiste. Pero imagino que en el momento, ¿qué se siente tenerla adelante y decir, voy a laburar con vos? Inexplicable. Amo. Fue tipo un sueño. Fue como ver a, no sé, un hada. Tipo, era como un unicornio, como algo que... Como que... La mitología. Mitológico, te juro. Y la veía en cámara lenta, todo. Porque teníamos que grabar una spot que en teoría sale hoy, pero no se sabe. Pero bueno, ustedes estén atentos a nuestras redes. Que era un ascensor y estaba la... Y como que nosotros nos cruzábamos con ella y viste, medio que nos agarraba un patatús. Y yo no tenía que fingir nada. Claro. En serio. Justo yo estaba ahí encerradito en el ascensor, encerradito, y se llegó. No, ¿para qué? Dolor de panza, quiero ir al baño. Sí, literal. Y todos salieron tipo como a buscarla y yo me quedé adentro del ascensor. Yo me quedé tipo, bueno, si me quedo acá no me ve. Realmente, una persona más que nada también de nuestra generación, vos tenés 30... ¿Cuánto tenés? 34. Ok. Más que nada de nuestra generación. A mí me pasa lo mismo con Susana Jiménez, ¿entendés? Tipo, yo la amo y yo el día de mañana, mi meta es llegar a ser como ella. Susana. O sea, para mí es la uno en la tele, ¿entendés? Es que es una gran inspiración para muchos. Su ejemplo de resiliencia, su historia de vida. Ella es maestra, ¿sabías? Sí, sabía. ¿Y sabés qué era loco? Yo lo sabía. Por si lo ve, ¿viste? Yo no sé ahora si lo puede ser. Yo cada tanto, ¿viste? Le tiro mensajes subliminales a la gente. Ah, bien. Pará, ¿y cómo fue la grabación de ese spot? La grabación fue rápida. Vamos a tener un tiempo, Susana. Claro, venía de grabar ella algo para Netflix y después, tipo, tenía que grabar la entrevista con Betular y era agarrarla ahí un puchito, ¿entendés? Es, tipo, y usar a Sheila, ¿entendés que es la conexión directa para, tipo, che, agarrarla dos segundos y que grabemos una cosita. Así que fue rápida, fue rápida. Pero bueno, no sé ahora qué están haciendo. Algo como los últimos toques lo están dando. ¿Cómo fue este momento cuando llegó la propuesta? ¿Cómo fue? ¿Lo venías decretando? ¿Te imaginabas? ¿Ni en pedo? Ni en pedo. O sea, sabía que venía la SU, por supuesto. Yo ya estaba atento, pero no sabía que iba a tener un streaming ni nada. Y me llamaron y me dijeron, básicamente, bueno, mirá, el tema es que empezamos mañana, ¿entendés? O sea, no mañana, pero... Ahí, nada, los próximos días. Era ya. Y porque, viste, que se maneja todo bastante secretivamente. La SU es muy así porque ella dice que le roban las ideas, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, imaginate, el secreto es que nosotros estábamos ahí como, bueno, que otro. Ahora, espera. ¿Nos hará? ¿Nos hará? Claro. Pero bueno, también es emocionante porque a mí me gusta mucho sorprenderme. Viste, yo en los videos que hago en YouTube siempre le pido a Inti, que le mande un beso por si me está mirando, que me ayuda, viste, a hacer la preparación de las noticias y todo para no enterarme y sorprenderme genuinamente en la cámara. Y esto va a hacer reaccionar a Susana Jiménez. Inti es Inti, dijiste. Inti, no sé si lo conocés, porque conoce a todo el mundo Inti. Pero él es tu productor. Claro, sí. Es el que me da una mano con los videos, más que nada hace la preproducción, ¿me entiendes? Me ayuda con todo eso. Bien, 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 bien. También, cuando hice teatro, también estaba ahí de productor en el teatro. Ah, ok, bien. ¿Y ahora reaccionar? ¿Dónde lo conocés vos? No, no lo conozco. Ah. Pero como nombraste para que la gente que sepa. Ah, ok. Y ahora reaccionar en vivo, instalarte todo en vivo y... ¿Qué expectativas tenés? Trato de no hacerme ninguna expectativa porque, tipo, me da... O sea, me da miedo. Yo ya la conocí, yo ya estoy. ¿Entendés? Después todo lo que pase es un plus. Y expectativa... No sé, va a haber unos lucasos. Ok. Porque, bueno, Susana siempre se destacó por... O sea, siempre era, hay que ver qué se puso. Sí. Entonces nosotros no podemos ser menos, ¿viste? ¿Tendrás las medias silvanas todavía? No sabemos. O quizás hay un nuevo sponsor. Oh. O no se sabe. No, yo igual no se sabe. Yo no tengo idea de nada. Todo muy secreto, como está. No, no, igual está bien. Vos tenés que hacer como... Pero aparte, podemos decir algo, la gente que eligieron para este stream, Sophie Larreini, Nacho Lizalde y vos, realmente, primero, es como que son muy, no sé si el target, sino como muy, ese estilo, muy moda, muy finos, o sea... Con mucha personalidad. Con mucha personalidad de estilo, ¿entendés? Posta, para mí le dieron clave en los personajes que eligieron para eso porque la gente no solamente va a ver su stream porque es Susana, sino también porque están ustedes, tienen muchos seguidores realmente fieles, que no sé si son tan conscientes, pero hay mucha gente que quiere a la Reini, mucha gente que quiere a Nachito Lizalde y mucha gente que te quiera a vos. Sí, sí. A mí, primero, lo que me llamó la atención fue el cast, tipo, que eligieron. Yo digo, el casting, ¿quién lo hizo? No me contestaron todavía. Digo, ¿pero quién lo hizo? Porque la verdad que es brillante, ¿viste? Porque tenés, o sea, Nachito que tiene toda la experiencia en el mundo del streaming, ¿entendés? Es tipo, y va a conducir divino, tenés a la Reini, que es tipo una chica de bien, de Barrio Parque, que no es de Barrio Parque, es de Recoleta, pero por otro ejemplo, muy Susana Jiménez, ¿viste? Y el fanático número dos de Susana. ¿Número? ¿Quién es el número dos? Lorna. ¿Quién va a ser? Por supuesto, que a Lorna la conozco. Acá están diciendo en el chat que sos como la versión de Lorna en masculino. Claro, sí, Lorno. Ahora cuando me ve a Susana, Lorno, ¿qué haces acá? Esa es mi idea para el streaming, ¿viste? Que cada vez que yo me entere que ella esté grabando algo, aparecerme ahí, ¿viste? Estoy de Lorna. Escuchame, vos sabés que acá haces medio pasillo y estás en el estudio de Susana, ¿no? Sí, sí. Y que acá para allá es el camarín de ella. Ahí no va. Sí, sí. Ahí no. Claro, ahí. Yo ya fui. Lorno. Lorno, tocándole la puerta. Susana es lo mismo. Y pará, pará, porque Susana... No, no entré, no entré. Fui a conocer, que no sé si es el mismo estudio este, porque yo vine hace mucho tiempo acá a Telefe, que estuvimos ahí como coqueteando y al final nunca se hizo nada. Y sabían que yo era fanático de la SU, entonces me llevaron a donde se hacía en ese momento, que era donde estaba el garage de Susana, ella entraba por el garage, el garage daba el camarín y del camarín salía directamente al estudio. Siguió estando. Bueno, a esa parte fui, que tiene toda una antesala y qué sé yo, y la conocí y obviamente no filmé nada. Y el estudio, fui a verlo, la verdad. El estudio es el de GH, el que era GH. Sí, lo cambiaron. No sé si había sido ya el de Gran Hermano, pero bueno, es el de GH. ¿Cómo se había sido ya el de Gran Hermano? No, se había ido al estudio. ¿A Gran Hermano el estudio? No. Ah, bueno, era ahí, eso me refiero. Ah, sí, 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 me dijeron que era el mismo y lo vi. Y claro, el mismo sacaron obviamente las tribunas y todo eso y está acondicionado para la SU, pero no puedo adelantar nada, pues todo secreto, pero adelantamos que es un estudio de la madre. Pará, porque justo lo fui. ¿Lo viste o lo viste todavía? Lo vi, lo vi. Yo no sé si esto se dijo o no. Espero no mandarme una... ¿Puedo decir algo que me enteré? Claro. Él puede decir algo, abarca muchas cosas. Claro. ¿Algo que me enteré? Ah, no me acuerdo si lo lio o no. Claro, ¿lo leíste? Es el tema, ¿lo leíste en un medio o te lo contó alguien de la producción? Claro, claro. Porque ahí está la línea. Mirá, ahí te lo estoy mandando por privado. Ahí está, si podés decir algo. Bueno, y ya los conocías antes a los chicos. ¿Puedo contarlo? De poder hablarlo. Perdón. Sí. Vamos a contar algo importante, que es un dato que todavía la gente no lo tiene, porque no se dijo, pero me están autorizando a contarlo. Es que va a tener tribuna, Susana. Sí. O sea, que acá se van a tener que anotar en mitelefe.com, seguramente barra, no sé, va a ser tribuna. Convocatoria, su... Pablo Agustín, veremos cómo va a ser. Pero ahí se van a poder anotar, como en su momento había en GH, ahora tenemos a Susana, también tenemos tribuna. ¿Y quién te dice? Capaz que pasan por el stream acá de los princes. Y aparte los invitadasos que va a tener la suya, yo creo que... Bueno, que me decías lo de los seguidores, yo creo que sí, eso ayuda un poco a que la reacción del streaming sea un poco más digerible, ¿viste? Como, bueno, son personalidades que el público de Susana podría llegar a simpatizar, ¿no? Pero la clave es Susana, ¿entendés? Y los que lo van a ver por YouTube o lo que fuera, lo van a ver porque no tienen televisión, porque no la usan, porque no quieren ir al living, porque están con la tablet o lo que fuera, ¿entendés? Entonces, la audiencia ya nos la va a dar el programa en sí y los invitados, que para mí se va a parar el país para verlo. ¿Ya se saben 100% los invitados? ¿O alguno que otro...? Mirá, yo no voy a decir nada por el miedo a que me echen, pero creo que se filtraron. Solo leí en Twitter, pero viste, Twitter es medio inchequeable. Los que están, creo que confirmados, que se puede decir, es María de Serra, paredes de Paul. Sí. Sí, el primer programa. ¿Vi un... ¿Nahir? Ah, lo de Nair Galarza. Sí. Ah, yo también lo vi. Lo dijo Susana en una nota con Clarín, me parece. Eso es una locura. Es todo tremendo, es todo tremendo. Bueno, ella dijo también que lo va a tener a mi ley, o sea, al presidente. No, 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 se viene un programa. Los domingos se frena. Todos los domingos se va a parar el país para verlo. Se viene un programa, ¿eh? Sea YouTube, sea mi telefe, sea la tele, sea lo que fuera, y nosotros tenemos que estar ahí para acompañar. Sí. Sí, igual es verdad que vamos a tener una hora más de programa, que va a ser más un programa de la Reini, Nachito y yo. Obviamente todo relacionado con Susana o con los invitados del día. Previo. Previo, claro, arranca a las 9, Susana arranca a las 10, nosotros arrancamos a las 9. Qué lindo. Esa obra es clave para ustedes. Sí. Y después, tipo, también viste que hay puchitos donde no se enfoca el vivo y está, ¿me entendés? Tipo, bueno, en esa parte retomar con el programa, ¿me entendés? Como para que también la gente se quede prendida en la previa y en el después. Es que, a ver, obviamente que el público te lo va a dar Susana todo, pero también no se desmerezca en el lugar porque, no sé, las vistas que hoy tiene Nacho, las vistas que van a tener ustedes, las vistas del hermano, también están en mitelefoe.com y hay mucha gente que hoy elige verla ahí. El otro día leía un tuit que, es más, lo dejé en borrador porque dije no me voy a gastar en responder, pero si no entiendo para qué todo tiene reacción, esto que lo otro. Ah, sí, lo pusieron bastante. Y realmente, o sea, en el borrador un poco la puteo a la mina, pero hay gente que no paga, yo no pago cables, yo no pago en internet y yo realmente no me interesa ver, y no lo digo desde la mala, mitelefoe.com. Yo quiero ver la reacción porque me interesa ver el pensamiento de nosotros como nuestra edad que tenemos, es como, o sea, los chistes internos. Te sentís acompañado también. No, y eso te iba a decir, haciendo comparación, por ejemplo, cuando Lulu tuvo que trabajar en Gran Hermano, como que obviamente que hay un montón de gente que lo va a ver por Susana, pero digo, también al público un poco les va a interesar qué opinan ustedes al respecto, el chiste que meten en el medio. Y espero, porque si no, va a ser una tragedia esto. A ver, al principio, como todo, hay que adaptarse, pero... Hay que regularlo, ¿viste? Es un desafío que la verdad que si me pongo a pensar mucho me da un ataque de pánico, ¿viste? Porque está Chela, está Telefe, está esto, está lo otro, está la reina, está el chiste Elizalde, pero no pienso mucho en eso, yo estoy feliz de lo que voy a hacer, aparte tengo que reaccionar a Susana, hablar de su... ¿No estás nervioso? No, cero, nada. Un consejo, un consejo que sí te daría, obviamente, no le haces el chat. Ah, no, no, yo eso lo tengo prohibido. Porque vas a tener más de 100 personas que te van a decir callate y te vas a limitar todo el tiempo. No, no, lo tengo prohibido. Y bueno, ahí está también tu seguridad como conductor y en muchas cosas como house o lo que sea. No, me mato antes de leer un comentario del chat, no, me pego un tiro. No, ya dije que, o sea, le dije al resto de, a ver, después si la reina y el chiste lo quieren tener, que lo tengan, pero que no me digan nada a mí, ¿entendés? Claro. No me van a amargar el día. No me hablo de la calle, que te calles. Claro. A lo sumo, que es la productora de Valen Yudica, que me diga, viste, me manda un mensaje tipo, che, escuchemos más. Viste que yo, entonces yo ya está. Porque si no, porque aparte también lo dicen y a veces de mala forma. No, te recondiciona, te recondiciona. Re. Yo nunca, siempre que hice streaming, nunca vi el chat, jamás en mi vida. Escuchame, ¿cómo te llevas? Porque con Nachito, si bien no laburaste, compartías espacio de laburo. Pero con la Reini. La Reini, la verdad, o sea, no la conozco, o sea, nunca tuvimos nada junto, excepto una vez en más de lo mismo, el programa que tenía en Luzu, que vino de invitada, pero vino como 15 minutitos, viste, cuando vienen a hacer, no, gracias, cuando vienen a hacer un, una columna, o no sé, no me acuerdo, la verdad, mucho del asunto. Entonces, no hablamos mucho, después se fue, yo me fui por otro lado, así que no hablamos. Y después, en un evento, una vez, que no me acuerdo de un estreno, una serie que me la crucé y tenía una amiga que, Juli, que le mando un beso, que es fanática de ella, entonces las presenté para que se saque una foto. Y nada más, eso fue todo. Fue muy esporádico. Sí, y ahora, tipo, bueno, me parece un amor, porque yo estaba re nervioso en conocer a la Sui, la que estaba ahí, viste, acompañándome. Es que estaban ustedes dos solos, no estaba Nachito ese día. No estaba Nachito, Nachito tenía ese día, había salido de Bake Off, había venido a grabarlo del ascensor y tenía teatro. Y lo dejaste todo de Nachito. Guarda, Luzu, que está haciendo todo en Telefe, Nachito, y lo vamos a tener acá. Bueno, bueno. No, no, yo supongo que Luzu lo cuidan, lo quieren a Nachito. Eso, tenés la otra foto, fuiste del streaming, dejaste. Acabaste de hacer un programa de streaming, ahora volvés. En el medio, ¿por qué vos decidís, si se puede contar, irte de un programa de streaming y ahora aceptar otro de vuelta? Exitoso. A ver, ¿por qué me fui? Yo lo dije en un video, pero ahora me tengo que acordar que dije en el video para no mentir. Ay, ay, ay. Para no alargarte y vas. Si mal no recuerdo. No, 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 no le recuerdes nada. Claro. No, pero no es muy lindo lo que iba a decir, ¿eh? Pero dejá, no importa. A ver, ¿quién solito? Claro. No, Luzu la pasé increíble. Flavio, Flavio. No, pará, pará, amo, o sea, el equipo me llevo divino con todo, me sigo escribiendo con todos los amo, Connie, Ana Kiara, el Buda, Fedi, ¿quiénes quedaron? Porque también después se fue el topo. El topo. Nico el topo, lo amo. Ah, ¿lo nombraste? Sí, sí, el topo. Nico tu compañero. Sí, sí, Nico, Nico, lo amo, le mando un beso. Sí, sí, sigo hablando con él, trabajamos juntos. ¿Y quién más? Dai. Ah, con Dai sí, obvio, me sigo hablando, pero ya no sigue ahí en Luzu. Pero bueno, me perdí. ¿Qué estás diciendo? Ah, que la pasé re bien, los amo a todos. Pero no sé cómo explicarlo. Había cosas que a mí me hacían ruido, ¿viste? Y me iban molestando, molestando, molestando. Y en un momento, uno a veces lo plantea, tipo, che, esto lo podemos cambiar porque, viste, a mí me genera esto. Pero cuando ves que eso no cambia, es como una relación, ¿viste? Uno tiene que saber irse. Ok. Y yo medio como que, o sea, sí supe irme, pero bueno. Tuve un exabruto con Gaby, que le mando un beso, que es una de las... Es la CEO. Pero no, ahora somos amigas, somos mujeres del espectáculo. Con Gaby, cada vez que nos vemos, le digo, somos mujeres del espectáculo. ¿Pero qué exabrupto hubo? No, le digo, iba a haber una temporada que se iba a hacer y una semana antes de salir me dijeron, la temporada no se hace. Y yo digo, váyanse a la puta que la parió. ¿Ah? ¿Tiene que haber pasado el aburo y después el aburo se cayó y la dejaron con una semana? Yo estaba medio atravesado también porque había una propuesta de teatro, ¿entendés? Tipo, muy buena para el verano. Y yo me había dicho que no para poner eso, que también es decisión mía, ¿viste? Obvio, pero... Pero bueno, en el momento, y aparte, entonces dije, bueno, y vuelve, tenemos que volver en marzo y... Bueno, yo no vuelvo en marzo, ¿qué querés que te diga? Andá a lavarte. Y después, ¿te costó esa decisión? ¿Te sentiste en algún momento arrepentido o nunca te pesó? No, ni en pedo. Igual, a ver, yo desde que firmé el contrato, yo siempre dije, yo voy a estar un año, ¿entendés? Como máximo, tres meses mínimo, ¿entendés? O sea, nunca fue algo que yo diga, me quiero quedar acá, quiero hacer carrera, quiero tener un programa cuatro años en esto. No, mi idea era, tipo, en ese momento era Luzu, no estaba ni Olga. Viste que yo toqué el otro, yo me subo un ratito, ¿entendés? Tipo, aprovecho, ¿viste? Surfeo un poco la ola, lo capitalizo y después me voy. Va para otro lado. Entonces, yo había dicho un año y me terminé quedando un año y medio, porque me divertía tanto con todo el equipo, ¿entendés? Tipo, que la pasaba brutal. Entonces, me quedé más. Pero bueno, cuando fue esto justo, dije, bueno, no, claramente ya venía pensando en irme y encima esto, bueno, chao. Y ahí le sumamos que también entre medio tuvo teatro. Sí, estuve haciendo... Que fue nuestra época de GH. Y después, ahora nada más estás con YouTube. Sí, ahora decidí enfocarme 100% a YouTube. Tengo como mi propio OF ahí en YouTube, que no es nada porno, por supuesto. Sería un disgusto para la gente. Es contenido como especial para mí, Hembros, ¿viste? Hago documentales de celebridades y pongo mis temas favoritos o mis performance favoritas. Y agregué como secciones nuevas al canal, aparte de las noticias y todo. Porque en definitiva, yo, ¿viste? Puedo trabajar unos meses para darle... Trabajar para Okiato, trabajar para los Chela, trabajar para esto. Pero en definitiva tengo que trabajar para mí, ¿entendés? Y construir lo mío. Y el vínculo que tengo con la gente y no perder eso, ¿viste? Entonces, por eso agarro proyectos, pero por periodos más que nada cortitos. ¿Cómo es tu relación con YouTube hoy en día? Porque vos fuiste uno de los pioneros de YouTube Argentina. Si como dicen eso, siento que tengo 94 años. No, bueno, pero es la realidad. Es una escena que arrancó hace medianamente poco. O sea, porque si te podés pensar, no es que arrancó hace 50 años. Claro. Arrancó hace ¿cuánto? 15 años en YouTube Argentina. Más o menos, 10 años. Y vos fuiste uno de los primeros. En ese momento, ¿cómo fue arrancar en YouTube? Y en realidad primero, cuando la primera vez que empecé a colgar videos, tipo, pero ni... Colgar videos. Colgar. Ahí se cayó un poco el documento. O sea, colgar videos en la internet. Sí, sí, sí. No existía lo de los YouTubers. O quizás había algún YouTuber yankee, ¿entendés? Shane Dawson, ponerle que tipo subía unas cosas. Pero no estaba tan... Y después, bueno, después, no importa. O sea, tipo, pasaron tres años hasta que volví a hacer videos más. Como pensando en Sketch. Y me fui para el lado de la comedia. Y ahí justo se pusieron de moda los YouTubers en el mismo momento que explota el canal. Se alinearon los planetas. ¿Entendés? Tipo, y fue medio raro. Era como... En ese momento no estaba la Cris Morena, ¿entendés? En ese momento no estaba haciendo nada. Entonces, los nuevos ídolos adolescentes eran los YouTubers. Sí, 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 recontra. Y era medio los Rolling Stones, ¿viste? Medio raro. Raro. No paraban. Era evento, evento, viaje. Mucho. Sí, viaje para todos lados, festivales, tipo, de 20.000 personas. Tipo, la gente golpeaba las camionetas, ¿entendés? Tipo, te esperaban en la puerta del hotel. Era como... Raro. Sí, eran unos rockstars. Era como ser vlogger en el 2000... ¿Cómo ser vlogger? Es como ser un rockstar. Exactamente. Era como ser vlogger en el 2009, ¿era 2008? 2006, por ahí. Bueno, era lo mismo. Y así como todo viene, se va, después vuelve, después se transforma. Igual también supiste, perdón, también supiste transformar un montón tu contenido. Digo, hacías sketch, ahora vas por otro lado. ¿Cómo fue esa transformación? Y creo que es la gente un poco. Ok. O sea, la gente va pidiendo... Uno tiene que leer los comentarios, pero tiene que estar en un buen estado para leerlo. Preparado para eso y quitarle el peso también, como pulir, ¿viste? No podés leer en crudo y creerte el que te dice, sos el número uno, sos el mejor, ni tampoco te podés creer, este video es una mierda, no me reí un carajo. Bueno, pone otra cosa, boludo. ¿Quiere que te diga? Ponete para el payo de Blimpín. Claro. Entonces, tipo, no te podés... Pero por lo menos va diciendo, che, en este me putearon más, me parece que quizás este contenido no gustó mucho, mejor me voy para otro lado. Y a medida que te vas acomodando así, tipo, tenés que entender lo que la audiencia quiere. A ver, y a veces le pegás y a veces no. Yo hay videos que digo, eh, con este... Yo la rompo, pero rompo récord, que no lo ve nadie, ¿viste? Y otro que digo, ah, este es medio de relleno, porque la verdad que yo se viraliza, porque no sé qué, no sabés. ¿Cómo? No se van a empezar a pelear acá ahora, eh. Que después lo tengo que cubrir en el programa. Esto mismo voy a preguntar. ¿Cómo haces para mantener tu vida privada, privada, cuando de los demás sabes cosas y opinas cosas porque, tipo, es tu laburo? Sí. ¿Cómo haces para que en tu vida no se logre meter? Y si te fijás, yo no subo muchas historias, tipo, no muestro mucho, tipo, ni mis amistades, ni mi familia, excepto que tengo, obviamente, amigos que sí son youtubers o famosos o hacen vlogs. ¿Tienes? Juli, que le mando un beso. Juli, una amiga mía que hace vlogs. Dayana Hernández, ¿entendés? Tipo que yo, digo, obvio. Claro. Porque es trabajo también, ¿viste? Pero lo otro, debe ser algún trauma que a mí me quedó en este momento que, hablando de los youtubers, había un grupo de tipos que yo no los quiero ni nombrar porque me van a agarrar bronca de vuelta. ¿Un grupo de tipos? Un grupo de tipos. Yo soy Marcelo, la verdad. Ya sabés. De un canal importante, que eran varios. Era una, en ese momento era un foro. Hoy están. Caringa. Ah, ok. Sí. Y había un grupo, que no sé si, deben de cambiarse el nombre, que son medio como terror, hoy no puedo decir la palabra, son como medio... Hackers. Eh, no tanto, pero sí tipo te... Un poco agresivos. Te encuentran. Te doxean. Te doxean y te mandan, te mandan gente a buscar droga a tu casa, te filtran el nombre de tu familia, te, qué sé yo, y si pueden te hackean las redes. Igual eso sigue pasando. Sí. No sé, yo sé que en ese momento era tremendo y yo me acuerdo estar de gira, ¿entendés? Y que teníamos amenaza de atencoso. Sí. Me encanta cómo se cuida con las palabras. En varios, no, por YouTube. En varios, en varios shows y no sé por qué. Pero pará, pará. No, pará. Vamos a poner contexto porque te fuiste. Vos estabas un día ahí, perdiste de YouTube, bla, bla, te empezaste a ser conocido, de repente a gente te agarró bronca de la nada. Es que, a ver, las vistas que se movían en ese momento o que movíamos nosotros no eran normales. Estábamos hablando de tipo un video que tenía 700.000 vistas y decíamos que les fue mal, ¿entendés? O sea, tenemos 2 millones, 3 millones, 4 millones. No, y aparte eran 5 personas en Argentina que tenían esas vistas. Claro. No es como ahora que si bien son un montón, claro, es mucha más gente. Ahí en ese momento eran 4 canales. Claro. O sea, estaba muy en el ojo de la tormenta. Y entonces, claro, tenés gente que te admira, gente que te quiere decir, o algún loquito, y los loquitos se juntan muchas veces. Entonces, claro, se juntaban y agarraron a varios youtubers, ¿eh? Y a mí me filtraron una dirección, porque yo estoy tan reservado que era una vieja mía. Entonces, yo es a fe, pero de los atencosos me mandaban. Pero nunca pasó nada, por suerte. ¿A qué tipo en los shows te llevaban una llamada sorpresa que decían, che, mirá? No, te bombardeaban el Twitter, ¿entendés? Te venían mil menciones de huevitos, ¿viste? Que no se veía y te decían, tipo, ahora cuando salgas del show, ta, 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 ta. Y nosotros por la duda teníamos que poner seguridad. Claro, porque de repente tenías 5.000 menciones de eso. Claro. Te estamos poniendo todo acá afuera. Y aparte, lo están promoviendo. Y un loquito quizás va y lo hace. Claro. Aparte, lo toman como desafíos. Eso fue algo en especial. De la privacidad, de cómo hago. Bueno, y tipo, no ando subiendo historias para que me vean en un lugar o en otro, ¿viste? Igual también entiendo que hay gente que le pasa por accidente. Pero yo al no hacerlo, no lo hago cotidianamente. Es más, cuando estoy con mis amigos, tipo, estoy con mis amigos. No estoy con el celular, no lo toco. Porque como siempre estoy, tipo, corrigiendo algo, viendo un número, viendo esto, viendo lo otro. Entonces, la verdad que lo separo bastante bien. Y también, bueno, en este tiempo también me ha pasado. Quizás, no sé, empezás a salir con alguien. Y literal, apareció de fondo. O tipo, se escuchó la voz. O tipo, lo empecé a seguir. Y que la gente va y le empieza a hablar. Y le pregunto. Y vos decís... No, no, te están matando el chamuzo, aparte. Aparte, ¿entendés? Tipo... Te escupen el lado. Entonces, tipo, dije, no, mejor lo privado, privado, ¿viste? Y... Qué paja, sí. No sé, no sé, qué sé yo. Pero bueno, a veces igual a uno se le puede escapar. Sí. Obvio, pará. Igual sos... Perdón, nada que ver, pero sos de chusma. ¿Sos de tener citas? Mirá, ajá. Es difícil, pero... No, no. ¿Tenés hijos? Bueno, no me entiendo. Sí, tengo. ¿Te imaginas tenía dos? A Chester. Dos de doce. Chesty, mi vida. Te amo, hijo. ¿Me estás viendo? No. ¿Cuál era la pregunta que me hicieron? Tenés hijos. Es que tiene un propósito. Sí, sos de tener citas. Ah, que sí, soy de tener citas. Me cuesta. Ok. Me cuesta. También tuve bastantes citas fallidas. No, la verdad que mis historias son bastante tristes, chicos. ¿Pasó algo con Fede? ¿Conmigo no? Sí, con Fede, con Paul. Muchas cosas. Pero no, cosas de hemos sido compañeros de trabajo, somos amigos. ¿Pareja? Nos queremos mucho. ¿Pareja? ¿Qué es una pareja? Una reunión. Eso, bien. Salí jugando. ¿Qué es una pareja? Uy, con esa respuesta. ¿Hubo cachondeo? Algún cachondeo puede ser. No se le niega a nadie. No se le niega a nadie. No se le niega a nadie. Pero no, pero somos re buenos amigos y hoy en día seguimos hablando, ¿entendés? Tipo, está todo bien con Fede y lo amo. ¿Por qué decís que te cuesta tener citas? Más por vos, que te cuesta confiar, te cuesta encontrar con quien. Me cuesta confiar, sí. ¿Estás cerrado vos con Chester? Una vez me acuerdo que... No, me quisieron grabar. ¿En serio? Mentira. ¿Cómo fue? No en una cita, después, o sea, en mi cuarto. No. Corto diciendo, mirá con quién estoy. No sé si era eso, te juro, porque tampoco me parece algo como para lardear, pero no entiendo. La gente está media rara. Re contra. ¿A ustedes no les pasó a ninguno de ustedes algo así? La gente está rara igual, ¿eh? ¿Les pasó, no? Es medio raro. Y también medio como que también me mata un poco la líbido, ¿viste? Porque decís, tipo, la verdad que, bueno, me pasa mucho que yo hace rato que no voy de viaje, por eso yo me quiero ir, porque cuando me voy de viaje, ahí es donde arraso un poquito. Ahí es otra cosa. Porque siento que si alguien se acerca es porque le guste o le interese y no tiene ni idea quién carajo soy, ¿entendés? Tipo, entonces, vamos, nos reventamos. Bueno, acá como que, viste, me pasa como que digo, ay, siento que... Es que sí, lamentablemente, o sea, re voy a generalizar, le está mal. Pero para mí, acá, muchos usan. Usan. Arras, sí. Por ser que... ¿Ves a generalizar? Claro, por ser tal persona. Por que sos. Ah, como que aprovechan las ventajas. No, pero para mí... Son más ventajistas, boludo. Para mí también lo que pasa es que por más... O sea, capaz, 10 te usaron, pero el resto, ya tenés el chip de... ¿Y si me está usando? Claro. Sí. Y si es por tal cosa, y ya eso, te baja la lío, todo, o sea... Que tristemente ya hoy en día tenés un valor distinto en la sociedad, por ser quien sos. Sí. Entonces eso a la otra persona le atrae también más, y vos lo sabés. Eso no me parece mal dentro de todo, porque creo que es una hipocresía. Cuando uno ve a una pareja, ve todo. O sea, ve... Incluso si solamente mirás lo lindo que es la otra persona, también que es su superficial. Hay algo que te va a atraer primero. Y después, aparte, te atrae, no sé, que no lo tengas que mantener. O quizás sí, hay gente que le gusta mantener a gente, por eso, depende. Pero digo, y buscás varias cosas, ¿viste? Varios incentivos. Entonces eso no estaría mal. Ahora, el tema, ¿viste? Medio desubicado, de tipo, acabamos de tener una intimidad y sacás un teléfono. Claro. Vos tenés un problema para relacionarte con la gente, ¿viste? No sé. ¿Cómo manejaste la situación? No, fue tremendo, porque aparte yo, tipo, le dije, ¿qué haces, loco de mierda? ¿Entendés? Pero que sacó y empezó, tipo, a grabar. Empezó a filmar, tipo, y me hablaba, como que yo le hable... Como el de Alberto. Ah, tipo, mi novio, mi novio hace un mes. ¿Cómo el de Alberto? Decime, te amo. Que soy el amor de tu vida. Ah, tipo, así. Era una onda así. Y... He hecho el Alberto. Entonces, o sea, le digo, ¿qué estás haciendo? Y el chabón medio como que se enoja conmigo, ¿viste? Porque me dice, ay, bueno, ¿qué te pensabas? Que lo voy a subir a algún lado, ni que fueras tan famoso. Me dice, yo como... No importa. Ah, el famoso... Igual, es que no es que sea famoso. Es que, literalmente, ¿qué hacés filmándome en bolas? Claro, claro. Sin ningún sentimiento, ¿entendés? O sea, como... No sé. Es psicópata. Por eso, traumas tengo miles para repartir. Pero, pero bueno, por suerte, trabajando para la sub. Pará, te quiero preguntar, volviendo a un poquito a YouTube. Imagino que hubo momentos donde vos decís eso de explotaban las visitas y capaz todos los videos teníamos 3 millones de visitas y había momentos que decíamos, no puede ser esto y teníamos 700 mil. Pero imagino también que hubo momentos malos donde, no sé exactamente números, pero no se llegaba ni siquiera a lo esperado y que imagino que hubo temporadas donde era así. ¿Cómo supiste acomodarte? Y pasé de millones a tipo 40 mil en un mes. Igualmente, uno dice 40 mil son 40 mil, pero... Pero si estás mirando millones... Tipo, esto no puede estar pasándome. ¿Cómo lo viste eso? ¿Cómo lo viví? Fatal. ¿Cómo lo voy a vivir? ¿No? Que casi me muero. No lo podía entender. Claro, porque uno también, viste, cuando... Cuando pegás tanta fama tan de golpe, medio como que te la creés, viste. Aunque vos digas que no o quieras creer que no. Pero ahí lo como que decís, tipo... Bueno, lo logré. Claro, y era obvio que iba a pasar. Yo sabía, viste. Y empezás como con una soberbia que es media difícil de manejar y después cuando los números no te devuelven eso, es una trompada que, bueno... Es la realidad. Claro, no, y bueno, y terapia, obviamente, viste. Mucha terapia y, bueno, nada, y agarrar y entender que, bueno, que es una situación y que he salido de cosas peores en mi vida, ¿entendés? Tipo que... Y es un momento malo laboral. Bueno, hay que ponerle voluntad y le puse voluntad y después me fue mejor. Después en la cuarentena, tipo, era otra bestialidad. Después se calmó, después fui con entrevistas, ¿entendés? Tipo, y explotó de vuelta y qué sé yo. Cuando bajó al momento más bajo, ¿nunca pensaste en dejarle o decir, bueno, ya está, esto, facturé lo que puede facturar, aproveché la ola y me voy a un trabajo convencional? No, no, de última terminaba con mi proyecto de vida en vivo, ¿entendés? Tipo, a lo sumo me iba con una expresión artística. Pero, pero no, no, irme no. Por lo menos no por ahora, o sea, sí, tipo, tengo... O sea, si me pongo a pensar ahora de grande, viste, como de más grande, me imagino y digo, bueno, quizás, tipo, si me veo como yéndome a vivir a otro lado, viste, no a otro país, sino a Capital Federal. Pabli, escúchame, tenés pensado, esto es un poquito más allá, ¿no? Pero tenés pensado ahora que viene el streaming de Susana, no sé, de repente tenés acá a Los Chela o a Juanqui o al que esté con vos del otro lado de la pecera, valen, no sé, proponerles, tipo, che, hoy me quiero poner de Susana y pude ir con una cámara acá o con los lentes de grabar y me dejás sacar contenido, tipo, ¿tenés pensado hacer algo de eso? Sí, mirá, el programa no yo... Hay que ver que se puede y que no, obviamente, porque Susana, pero... Todo, obviamente, lo tiene que autorizar Chela y Susana Jiménez, por supuesto. Así que no, nuestra idea es poder conseguir la mayor cantidad de interacciones posibles con la SU para el streaming, ¿entendés? Entonces, y tenemos un poquito de ventaja porque Chela es el productor de nuestro programa también. Pero todo hasta donde se pueda. ¿Interacción sería al aire? Por ahora vamos a arrancar con... Detrás de cámara. Con la mochila, ¿entendés? Grabar con cámara, ¿viste? E ir y hacer como alguna cosita. No sé si en el primer programa porque va a ser intenso, pero digo, pero a partir del segundo, ¿qué sé yo? Y después de interacción en vivo, la verdad que no hemos hablado de eso. También supongo, tipo, Susana, cómo lo sienta, ¿viste? Y cómo lo sienta la producción, si va a encajar o no también. Porque también el programa de Susana Jiménez, ella es una marca, ¿entendés? Es una marca millonaria. Entonces, tipo, todo tiene que ir acorde y todo tiene un lineamiento y todo. Y por algo funciona tan bien a lo largo de tantos años. Entonces, nosotros, aunque quizás en redes sabemos más o qué es esto que el otro, tenemos que respetar ciertas... Hay que respetar los rasgos. Hay que respetar los rasgos. Exactamente. Entonces, nosotros estamos acá simplemente para ser embajadores de la marca Susana Jiménez y acompañar el programa para que la gente lo pueda disfrutar, que pueda disfrutar de las entrevistas del show y aparte puedan disfrutar en esos momentos donde quizás, tipo, bueno, o están en un corte o estamos fuera del aire o lo que fuera y puedan disfrutarlo con nosotros. Qué bueno. Es un planazo. La verdad que sí. La verdad que sí. Están preguntándolo acá en el chat y es un poco también lo que hablaba recién Lu, el tema de los haters. ¿Cómo hoy en día? ¿Cómo te llevas con eso? Por más que no los leas, lo que vos decís, hay comentarios que tenés que leer para saber cómo funciona y también tener que mejorar y todo, pero en línea general, ¿cómo te llevas hoy en día con la parte del hate? Bien. Bien. Es por épocas, ¿viste? Hay épocas que de repente a la gente le pinta odiarte porque es tendencia a odiarte y te van a odiar y después es tendencia a amarte y te van a amar y bueno, entonces tenés que acostumbrarte a la oleada. Pero no sabés que no estoy teniendo tanto hate y ahora digo eso y me van a empezar a putear. Pero bueno, por ahora no estoy teniendo gran oleada de hate y a veces si veo un comentario, tipo, me gusta entrar, ver la foto de perfil y ya ahí me río. Claro. Ya ahí te reís. ¿Te cancelaban? Este tipo me está criticando el outfit. Acá dice, te cancelaban tanto y por tantas boludeces que ahora te hicieron inimputable. Como que pegó la vuelta. No, me parece que inimputable no. O sea, creo que me la puedo mandar también. Mandate alguna ahora. A ver, arrancar. No, pero me cancelaban por pelotudeces porque en un momento fue la época de lo políticamente correcto que era un auge en el 2017, 18, que era no podías decir nada. Todo te cancelaban. Y en un momento me cansé. Dije, voy a decir todo. Me puse como rebelde y empecé todo lo que molestaba. Es que yo creo que un poco generaste ese vínculo con la gente de que la gente que te sigue sabe que vas a decir todo. Entonces, peor a vuelta, te dejaron de cancelar porque ya te quieren por decir todo. ¿Me explico? Sí, bueno, obviamente por buen gusto hay cosas que uno se reserva, pero qué sé yo. Yo creo que si no... A ver, vos podés hacer un chiste y puede lastimar a alguien y tendrás que pedir disculpas, pero tenés que ver si viene de una mala intención o no, ¿entendés? O sea, mis chistes nunca son con una mala intención ni nada por el estilo, ¿entendés? Entonces, si yo me quedo tranquilo con eso, el comentario que me haga alguien de que no... Y me cayó pesado tu chiste. Bueno, elegí otro humor. ¿Qué querés que te diga? Tengo una pregunta. ¿Cómo te llevasco, Martín, sirio? Porque he visto... Ay, 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 se ha levantadito de cejas. He visto quizás un poquito en Twitter, como ahí peleas un poquito de fandoms, por una cuestión, no sé si de contenido o de qué, no sé si es real o no, pero te lo pregunto. ¿Qué cosa si es real? ¿Cómo es tu relación con él? No tengo relación. O sea, no tenemos relación. ¿Está todo bien o está todo mal? Por eso no puedo hablar de la relación con él. Tiene un bozal legal. ¿Cómo? ¿Tienes un bozal legal? Tengo un bozal legal. No puedo hablar. Hay una cierta pica entre fandoms. No, entre ustedes, pero quizás entre fandoms. Yo noto últimamente, hacía rato que no, ¿eh? Pero últimamente siento como que sí, como que me mandan mucho, ¿viste? Como, mirá lo que dijo, mirá que yo... Como que algo que supuestamente es para mí, pero yo ni me enrojo con eso, la verdad. Estoy en otra y ahora, tipo, tampoco me quiero pelear con él, ¿entendés? Que voy a entrenar con la su. Así que les pido, por favor, que no me comprometan. Pero, no, cuando se filtra algo gracioso de él, tipo, me causa mucho esta, ¿cómo es que dice? No, la otra, la de... No me conmueve. No me conmueve. A la fila, ¿viste? Porque también en un momento... Bueno, la otra vez también se había viralizado algo de que criticaba a Las Gordas y al final era de otra cosa, no sé, pero me causó risa. Pero no tenemos relación, no hablamos, nada. Ok, no, no, porque son perfiles... No son iguales, pero son parecidos y los dos realmente pueden decir lo que piensan y tienen un público muy fidelizado. Y bueno, nada, ese público a veces se los ve en Twitter peleando y entra en duda. Sí, como Tin y Lali, ¿viste? Igual. Igualita. En un momento, los videos que hacías con Matías Botero empezaron a explotar. ¿Qué onda la relación esa? ¿Cómo, cómo? Los videos con Matías Botero empezaron a explotar en un momento. ¿Qué onda esa relación? ¿Los videos de Matías Botero? Sí, y vos también hiciste con él. Ah, sí, yo he colaborado con... Creo que colaboré con todo el mundo, ¿no? No hay youtuber que no... Pero ambos tienen humor así pesado, como decías, que se hacen un chiste y se te molesta. Lo más divertido... Es que justo me parece que lo conocí en el momento de que estaba todo esto políticamente correcto y él venía, igual le estaba más pasado. Él muy mucho. Le dijo a More Real, no sé qué cosa, no lo voy a repetir. Qué hace la basura semanal, Matías Botero. Pero igual también me reía, ¿viste? Porque a veces, ¿viste? La incomodidad te larga una risa. Justo hoy le estaba haciendo una escena... Lo voy a googlear porque no lo conozco. O sea, con mis respetos. Es como... Es más para los pibes, ¿viste? Claro. Y yo hago contenido más para las minitas. Es verdad. Sí. Los hombres que me ven es tipo, te veo con mi novia, ¿entendés? Me dicen. Claro. Y todos pollerudos vienen y me piden una foto. Y le mandás un saludo, por favor. Uy, me va a amar. La típica de lo estoy haciendo por mi novia. Mentira, es para vos. Decilo, perra. Y después están ahí, tipo, mirando mis videos. Qué locuente que es este trolo. Yo te miraba. Fede se ríe porque es él. Antes de que vos vengas, yo le decía a los chicos, ¿saben con quién veía a Pana Agustín? Con tu ex. Con mi ex. Claro, por supuesto. No, aparte lo peor es de todo. Es que después cortan y los hombres como que en mí ven un recuerdo de la ex, ¿viste? Claro, te odian. Claro, como que me esquivan. No, no, no. No, no, no. Dale un pedito para... Todavía no saben si seguir viendo o no. Claro, también es la excusa para volver, ¿viste? Tipo como, ay, mi ex justo era fanática. Yo te robé a vos. ¿Cómo? Yo te robé a vos. Sí, obvio. Vos, Nati Jota. ¿Cómo sabés? Porque tienen el perfil de gente que me miraría. Literal, literal. Me imagino. Literal. Me imagino. Sí, vos te reís de todas las barbaridades que digo y cuando digo algo tuyo estás tipo que este hijo de puta, lo voy a matar. Sí, sí, sí. Porque aparte, porque mirá, me sacó el contexto ahora que agarré confianza. Me sacó y hablé siempre maravilla de la otra. Siempre. Una vez que dije. Ay, una dice. Una vez. Una mínima. A ver, vos qué las contaste. ¿Cuántas fueron? Lo que te puteó, ¿eh? ¿Tres? No puede ser. Tres, pero con humor. No puede ser. Con humor, ¿qué dice? Bueno, igual. Para que se acuerde. Para que se acuerde. Una vez dije que la Tora presentaba. Yo estaba viéndolo con una amiga que se toque el otro y tenía que nominar. No me acuerdo. Era justo una gala importante de alguno de estos que después yo me olvido quiénes eran. Pero, no, encima son todos de gran hermanos. Yo estoy quedando divino acá. Porque ni me acuerdo quiénes estaban en este gran hermano. Nada, me dijo básicamente. Ay, Tora, ¿cómo hablas? La verdad que, hijo de puta, te va a tocar ahora vos con tus horas primeras. Es una gran mentirosa. Yo lo que le dije fue. No, que a veces... Ah, iba un invitado, que es verdad, que es difícil manejar eso. Porque tenés un invitado. Tenés que hablar con el invitado y encima tenés que reaccionar. Y encima te puteas. Pero vos te ponías a pelear a veces con el invitado. Cuando el invitado te decía, no, y esta fue una estrategia mía. Y vos, viste, decías, ¿qué estrategia? ¿Entendés? Porque esta no será. Ahí te ponías a discutir de juego con el tipo y yo estaba, pero quiero ver a quién la mina de este tipo. Lo se va a hacer ahora una cuenta para comentarles cosas. ¡Cállelo! ¡Lor no investiga 99! Y yo voy a estar muda. Yo no voy a interrumpir nada. Voy a estar... Cuando hablen, Susana... Ay, Dios. No. ¿Hace, Vale? O sea, el que te diga callate te van a decir un montón de personas. Pero yo no sé. ¿Qué te chupan un huevo tipo a vos y vos? Porque posta que realmente la gente que hoy los ve por stream es porque elige verlos. Porque tienen otros lugares para verlos. Desde la tele, mi telefe. Hay un montón de formas de poder verlos. Legales y iniegales. Pero posta. Tipo, los están eligiendo. Así que, tipo, no te privas de nada. Ay, no, no. Pero igual... Igual no va a ver el chat. Claro, no. Te voy a mandar un mensaje privado. Claro, le mandaba un... De ser en el chat. En el chat te están diciendo que te calles. Gracias, toda una amiga. No, no. Las voy a venir a ver. No, les dije por favor que no porque yo ahora no estoy nervioso, estoy súper relajado, ¿viste? Pero después en el vivo tenés que estar concentrado en lo que está pasando. Sí. Y cuando vos te metés en el chat empezás a entrar en una dinámica que quizás te están diciendo algo que pasó hace cinco minutos y no fue tan grave. No, no, no. Te roscás con que estás interrumpiendo y entonces no parás, no salís. Entonces, tipo, no. Y de última, si me equivoqué, interrumpí, demás. Cuando lo vea, porque yo después veo lo que hago, ¿no? Cuando lo vea voy a decir, uy, acá la verdad me tenés callado un poco la boca. Y ya está, ¿entendés? Pero si no. ¿Chat? ¡No! ¿Te sirvió para los nervios que se aplace una semana al estreno? No, la verdad que no. Porque yo, tipo, medio como que son proyectos tan grandes que uno medio como que ya los quiere parir, ¿viste? Como que estás ahí esperando el momento y yo te digo, bueno, ya que sabes. Aparte, tipo, no podía contarle nada a nadie, ¿entendés? Bueno, sí, a mis amigos, a mi familia, sí. Pero digo, no podía contar nada a nadie y yo estaba, ¿entendés? Y cuando se aplazó una semana más yo dije, ay, la... Se cancela. Alguien me lo mufó. No, yo dije, tipo, Susana, le digo, postergarlo no puede ser. Le digo, es que hay cadena nacional de mi ley. Sí, hijo de pu... Y ahí lo empecé a putear en mil idiomas, este hijo de pu... Y después dijeron, no, bueno, es el presupuesto. Y bueno, está bien, el presupuesto... ¿Qué te voy a decir? Porque no es un señor que haga cadena nacional todo el tiempo, ¿entendés? Tipo, entonces digo, bueno, hace una vez y es para el presupuesto. Sí. Bueno, está bien. ¿Lo viste, el presupuesto de ayer? Lo vi. Voy a ver hoy más los resúmenes explicados. Porque en un momento cuando empieza, no, y me llevo el gasto de acá y el gasto... Sí, 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 ya te empezaste a... Yo estaba como, una idea, pero ¿cuánta plata tenemos? ¿Cuánto? Yo he pensado, pero ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto podemos gastar? Claro, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto debemos? ¿En cuánto lo vamos a pagar? ¿Cuándo vienen las inversiones? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Qué tenemos que hacer? Claro, ¿qué tenemos que hacer? El presupuesto este está ajustado. ¿Cómo...? No entiendo, ¿viste? No, no, está bueno en los videos como explicado para... Para dummies. Claro. Es tipo, explain for dummies, ¿viste? Como explicame, bueno, lo que quiso decir el señor es que con esta resolución ahora el gasto no puede superar, qué sé yo, ah, bueno, no sé, pero nosotros lo que esperamos es que baje la pobreza, ¿viste? Porque ahora nos ponemos serios, pero literal estábamos en un 50 y pico, y ahora estamos en un 50 igual, o sea que tampoco es un 50 y pico bastante. Pero bueno, hay que tener fe de que todo va a mejorar. Hay gente, perdón, que estaba preguntando antes en el chat, por Survivor, Survivor se mantiene igual los domingos, solamente que en vez de Campe Perfecto viene post-Susana, así que una vez que termina el programa, automáticamente arranca el programa de Survivor, así que sigue con toda la programación igual. Sí, y algo importante, el video este que está acá en Loop, que están viendo ya hace un ratito, es del estreno de Susana, que va a estar María Becerra, va a ver un tremendo sketch, así que eso que están viendo es parte de la promo del domingo. Pablo, vos que sos... Si quieren vengan a alta. Sos fana de su... ¿Qué opinás de Licha como Susano? Me gusta, me parece que va a conectar con el physique du roll, boludo, o sea, ¿a qué otro pondría? Porque viste, él, o sea, vestido de traje, pero hoy tiene un cuerpazo, pero digo, pero vestido de traje, con el reto, yo se lo veo prolijo, elegante, sexy, o sea, como... ¿Quién más estaba en esta última? ¿Sabés que me olvidé de todo? Perdón, el otro día lo vi en Martín Fierro. Imagínate, la ponés a furia a trabajar con Susana. No, sos un holograma, la grita. No, no, no. Furio le va a decir, me tenés envidia a Susana. Claro, sí, envidiosa. Sos una envidiosa, vos te estás gracias a mí, le va a decir. Claro, no. Después, ¿qué más estaba? Bauti. Ah, pero Bauti está con el gran rey. A mí me llegaron rumores de que había tres posibles Susanos que eran ex GH. ¿Quiénes eran? Ah, ¿cómo que decís? Uno es Licha, otro era aparentemente Nico, me han llegado rumores, o sea, no sé si es real o no. Y uno era un ex GH nuestro. Sí. ¿Nachito? No. ¿Marcos? El Cone. El Cone. Ah, esa tenía una de los 90 que era la Cone. No sé si es real o no, pero bueno, habían dicho ellos tres y parece que quedó Licha. Son rumores, fuentes, investiga, chequea. El otro día en los Martín Fierro, Licha, de traje, era recontro a Susano, tipo, pero zarpado. Y aparte está contento, se lo ve como que se toma en serio el trabajo. Para mí son esos tipos de proyectos que es para alguien así, porque siento que alguien que haga de Susano, en un programa así con Susana, que vuelve después de tanto tiempo y todo, como que no puede estar haciendo más cosas, o sea, y Licha venía de estar enfocado mucho en él, de las cosas que él quería, no sé qué, y es como, bueno, este proyecto es para Licha para que se enfoque solamente en esto. Sí, pobre, porque en el juego no se destacó. Y algo importante también es que quizás la gente del otro lado no lo va a entender, pero de esta camada de Gran Hermano, también fue uno de los pocos que siguió con el perfil que busca Telefe. Telefe tiene un perfil. Claro, sí. Quieras o no, tiene un perfil y Licha también es una de las pocas personas que se mantuvo con marcas por tener ese perfil. Sí, sí, sí. Licha cuidó las marcas cuando venían a buscarlo, él llegaba temprano, o sea, su contenido lo subía. Capaz que primero era acá como podía, ¿entendés? Bueno, Joe también. Joe también. Joe podría haber estado también. Sí. Mal, re. Bueno, también porque no hizo tampoco tanto lío, es perfil también Telefe, pero para mí fue una gran elección. ¿Y la Cata qué onda? Ustedes que son amigas. Yo la requiero. ¿Pero la rajaron? No. A ver. No, a mí no hay nadie rajado. Tipo, todos tienen contrato con Telefe y Cuarto, después de GH, por dos años. El que lo quiere romper, bueno, lo rompe, mambo de cada uno. Pero después nosotros somos todos por Telefe. La Cata estaba cocorita. Yo la... La quiere sacar data. Cuando estaba cubriendo gran hermano, al último estaba media cocorita, media cocorita y medio que la rajaron, la sacaron del panel, ¿se acuerdan? No, no. Que la sacaron del debate. Me acuerdo a patente porque lo cubrí. Te juro. No fue así, ¿eh? No. No, no, no. Pero se salió a hablar ella en Cepico. Pero capaz que fue el momento, puede ser. Capaz estaba enojada. Cata, mandame un mensaje, explícame cómo es que fue ese beef, porque yo lo recuerdo perfecto. Escuchame, recién estabas hablando de algo de que te gusta aprovechar y te gusta viajar. Sí. Y te gusta... Tener citas en los viajes. Sí, tener citas. Pero, ¿qué es lo que más te gusta para unas vacaciones? Citas. ¿Qué es lo que más me gusta de...? Para unas vacaciones. ¿Para unas vacaciones? Ay, yo soy un desastre. Porque soy... O sea, me gusta como viajar cómodo. No sé, donada, ¿viste? Entonces, siempre me gasto una fortuna. ¿Qué es cómodo? O sea, de mochilero no te vas. ¿En primera? No, mochilero no. En mochilero no. Tampoco que voy al Hilton, chicos. Digo, pero me alquilo un lindo departamento amplio en medio de Madrid o en medio de Amsterdam o en medio de algún lugar. ¿Viajas en primera? No, nindo. Eso ya es un montón. No. Trabajas con el departamento en medio de Amsterdam. Ahora que estamos hablando de este tema, para mí viajar en primera es un gasto de plata al pedo. Sí, para mí también. Porque la verdad, gastar plata para dormir un vuelo de 12 horas más cómodo, déjate. Nah, nah, déjate de joder. Dormís, dormís medio medio ahí en el asiento de atrás. Llegás, recordás un poco y te acostás a dormir y dormís bárbaro. Mirá si vas a pagar, no sé, 700 dólares más, 800 dólares más para dormir. Chicos, yo soy de una sardina. Yo le doy 1,74 y tipo, cuando me fui a Madrid, viajé así. Tipo, mis huesos me decían, Tora, por favor, queremos crecer, déjanos en paz. Es tremendo. Es que el avión está, el infierno es un avión. O sea, te quedás en un avión y no te podés bajar. Y la clase turista. Sí, por supuesto, por supuesto. No, yo creo que vale la pena, pero pasa que es tan caro. Ponele, yo no sé, habré averiguado alguna vez como para ver qué onda, pero ponele que un pasaje te sale 1,300 dólares a Miami, ponele, tipo, no sé, en primera te puede salir 5,000 dólares. No, no tenés sentido. Para mí es para la gente que tiene para derrotar. O que fueras a jugar a la sida porque son muy grandes, por ejemplo, porque son muy altos. O gente mayor. O gente mayor o también si vas a irte a Japón, que son 24 horas, que vas a estar totalmente detonado. Ahí está nuestro jefe. ¿Cómo gente mayor? ¿Él va en primera? Sí. Él va en primera. Él es uno de los que te eligió, así que vos bien, sí. Pará, pero vos vas en primera porque sos muy mayor. ¿Pueden ponerle a la espina? No, no, no. Pablo, cochá. Pablo, te echa, no se hagan lo mismo. Es el jefe, es el jefe. Es el jefe, boludo. Es nuestro jefe. Y le despedimos a Pablo Agustín. Un fuerte aplauso de Susano. No, va a ser Susano. Bueno, entonces tenés mucho dinero. No me querés, y era una de dos, ¿no me querés llevar a mí en primera si blogueo la experiencia? ¿Para Telefe? Todo para Telefe. No me escucha ahora, no me escucha. Bueno, está bien, después te digo. Salió jugando, ¿no? Realmente está bueno, pero para mí está bueno, por ejemplo, si volvés de un viaje, o sea, para ir durmiendo, tipo. Y Japón, te digo, la verdad que sí. Yo si tuviese la plata. Yo si tuviera la plata, bueno, obvio. No, bueno, pero si tuviesemos todos. Pero bueno, perdón, con unos 500 o 400 diferencias, yo los pongo. Sí, pero no está hablando. Está hablando de 1.500 para arriba. Sí, si fueran 500 dólares nada más de diferencia. Sí, pero no. Por 500 dólares de diferencia podés ser los primeros que tienen un poquitito más de asiento. Pero la clase, pasa que primera clase no es lo mismo que la, ¿cómo es la ejecutiva? Está business, primera. Primera. ¿Cuál es mejor? Las premium y la turista. Business es la mejor. ¿Turista? Sí. ¿Es la más? No. No, es la menos. ¿Cuál es la más tope? ¿Cuál es la más después de primera clase? Allá la pesera que viaja tope. Eso lo sabe Guille. Claro. Decinos. Clipper, que ya no hay. Clipper. Y después tenés como ir en un departamento. Y después tenés en los nuevos. Primera. Y business. ¿Y cuál es mejor? Primera o business. Primera. Y después tenés ahora en algunas aerolíneas, que son viajes muy largos, y sobre todo los aerolíneos de dos pisos. Ah, sí. Que vos tenés arriba. Lo de Mirato. Lo de Mirato. Vos tenés arriba y es una especie como de cuartos. Ah. Eso, ¿verdad? Eso va. Yo vi en un TikTok. Pero eso te sale un vuelo, te sale 7000 dólares. ¿Vos viajaste en eso? Mentira. Mentira. En las que son tipo cuartos, que son tipo la cama y te cierra todo. En Mirato. Aviones de dos pisos. ¿Aviones de dos pisos viajaste? Para, sáquenlo al aire. Por... Que era el segundo piso del avión. Miralo. Perdón, Pablo, ¿lo podés sacar al aire? ¿Estaba al aire? ¿Aquí está hablando? Es solo una voz enofa hablando. No te ves, ¿eh? Nadie sabe quién sos, Guillermo, no importa. No, no. Ah, la gente nos está escuchando. Sí, ¿qué tal? Solo nos sos. Sí, ahora sí. Ahí te estás escuchando la gente. Perfecto. ¿Cómo, Guillermo, dónde viajaste? Hace muchos años. Sí. Cambió la voz. Creo que ya no existe más. Era Clipper, que era el segundo piso del avión. Y en ese segundo piso también eran asientos como... Era exclusivo, sí, asientos. Y escuchame, ¿eso te fuiste por ocio o porque justo una empresa dijo, bueno, o sea, por elección? Mirá la cariño. Nadie te ve. La empresa, la empresa. La empresa. Fue gracias a la empresa, sí. Ah, bueno, bien. Después me gustaría ver tu... No existía el canje en esa época. Claro. Me gustaría ver tu currículum después para ver si coincide, ¿viste? El otro no llega ni a las talones, amigo, llega con todo lo que hizo. Sí, 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 sí. Te juro, no sabes. No, 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 no. No llega. Bueno, después contame anécdota. Igual, paren. Los aviones de los pisos son más normales de lo que creen, ¿eh? Te culpame, ¿no? Cuando viajo a Posadas, no hay aviones de... Posadas, un poquito más, y vas agarrada, así, en el medio, boluda. Claro, es que si hasta falta... Claro, te sube el dicho, bueno, a ver. Sí, piloto. Vale, ¿hasta dónde? Hasta Posadas, bueno, dale. Te jugo ahí cuando te sube el avión. Te vas bajándome mientras tanto en Entre Ríos, corriente. Cuando yo me fui a Costa Rica, me fui... Pará, cuando yo me fui a Costa Rica, me fui en un avión que tenía paradas. Y la primera parada era Costa Rica, después seguía, creo, a Nicaragua. Y después seguía, una cosa más. No, no, sin escala. La gente iba sentada. No, que se tiraban por ahí. Sí, sí, sí. Escuchen, se lo juro, el avión iba. Salió de... Nosotros salimos de Panamá a Costa Rica. El avión aterrizaba en Costa Rica, se bajaban los que se bajaban en Costa Rica, y había gente que seguía sentada porque iba a Nicaragua. Entonces, el avión llegaba, frenaba, se bajaba en Costa Rica y seguía Nicaragua. Nicaragua, se bajan los de Nicaragua. Claro, no, a escala, baja. Escala en el mismo avión. Había gente que no se bajaba. Claro, como escala en el mismo avión. Ah, tipo un bondi. Un bondi, pero en avión. Y me acuerdo que yo me bajé y la persona al lado dice, ¿tú vos dónde te bajás? Y yo la miro como, en Costa Rica, luego. No te pares. Y le digo, Costa Rica. Y dice, ah, ok, no, yo sigo. Y le digo, ¿cómo seguís? Y me dice, sí, yo voy a Nicaragua. Y le digo, ¿es el mismo avión? No se habrá confundido la señora. Porque, tipo, tenés que bajarte y tenés que... No tenés que hacer como un check-in, un papeleo. Sí, pero es el mismo. Es el mismo. Y hace la misma cosa. Perdón, es para atentos ese avión. Porque yo que voy durmiendo, me levanté que en Turquía. Sí, literal. Literal. No, supongo que te debe despertar la azafata. No, te despertás. ¿Y cómo sabe la azafata? No, despiertan a todos. Bueno, aterrizan el lado de los chicos, a ver. Puerto Rico. Puerto Rico, abajo, abajo. Chicos, ¿se prende el barrio de San Pablo, te hace boludo y ya está Turquía? Claro. Sí, ¿qué haces en Turquía después? ¿Pero te ahorraste boludo? Tenés que pagar la bolsa. Tenés el hotel reservado en otro lado. Ah, pero estoy en Turquía. No, hace la boba. Saco para San Pablo, pero todo para Turquía. Claro, paga todo en Turquía y saca la saque. Sale lo mismo, sale lo mismo. Nunca te va a hacer... No sale lo mismo. Sale lo mismo. Chicos, ustedes se piensan que ahí no van a saber. Ahí, al toque ahí. Castañares Puente, por favor, levantate. Ay, qué feo cuando te despiertan ahí encima, que estás todo dormido. Me pasaron bonding en una idea. Para mí no te bajan, ¿eh? Para mí si seguís, seguís. Pero nunca, o sea, nunca te vas a... El primer vuelo es a Paraguay y después seguís hasta... New York. Claro, Londres. Ay, yo quiero pedir. ¿Por qué no? ¿Qué querés pedir? ¿Por qué no? Si hay alguna marca que nos está viendo que nos lleve a Nueva York, en realidad que me lleve a mí primero. Y a mí también. Pero bueno, ustedes también. Pero yo quiero pedir que me lleve a Nueva York una marca. Primera. No, primero no hace falta yo con que me lleven, estoy bien. Yo con el disparado. El hospedaje en Nueva York que me cubran, porque eso es lo que está caro, ¿viste? No, eso consigo, bueno, que nos... ¿Hospedaje en Nueva York? Bueno, vos conseguís la marca, yo consigo lo demás. Ah. Y la marca, ¿y la marca qué? Claro, pero la marca está así. Ah, para gastar en Nueva York. Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Yo después consigo todo, ¿eh? Todo. ¿En serio? Sí, obvio. Qué bárbaro. Escucha, es un viaje. En una semana llegás, porque salimos de acá con un auto. Hacemos trascos en auto. Paramos en Józef. Hacemos parada en Panamá. Es la esquina. O sea, en el Bronx, en el hostel, que tipo, bueno, hay que cuidar. Cada uno. Pero, bien. Llegas tu candadito para las cosas. ¿Conocer en Nueva York? ¿Conocer en Nueva York? No, nunca fui. Iba a ir ahora... Iba a ir ahora por un tema. Y al final no pude. No, iba a ir con Dayana Hernández por una acción. Y al final, tipo, se postergó. Y después ahora me salió lo de la SU. Y no quiero ir a ningún lado. No, hay que cuidar. Pero, bueno, quedará para el año que viene. Quizás mayo. ¿Qué lugares conoces? ¿Qué lugares conozco? México. Brasil. Uruguay, por supuesto. Argentina casi toda, por suerte. Es hermosa. España, Londres, Amsterdam. Ah, bueno, recorriste. Berlín. Barcelona. Recorrió. Y alguno más puede haber, pero no me acuerdo. Chile. ¿Y cuál te gustaría conocer, tipo, que vos digas? Grecia. ¡Ay, es mi sueño! Míkonos, por supuesto. Sí, esas playas, mamá mía, todo. Divino. Ay, sí. Sí, quiero ir ahí. Que vuelvan las cuotas. Ah, le podemos pedir a Milley que vuelvan las cuotas, por favor, para los pasajes. Él aprovecha para las dudas, capaz que Milley está viendo. Uno nunca sabe quién está mirando el stream. Uno nunca sabe. Claro. Quizás, viste, recortan, se lo mandan, viste, que eso se hace viral y de repente estamos todos pidiendo cuotas para los pasajes. Escuchame, vos estás diciendo que tenés muchas ganas de meter vacaciones. Cuando termine, la sub. La sub. ¿Tenés ganas de irte una semanita o dos a algún lado? Me gustaría. No, seguro que me voy a ir a una semana a algún lado, seguro. Pero no sé cómo va a ser el tema del laburo, cómo voy a estar con el laburo, viste. Porque, bueno, supongo que es Susana Jiménez y después de ahí va a haber otras cosas, supongo. No sé, viste, pero te da una exposición importante que es justo, ah, me voy un mes a... Y no, hijo. Y no. Hay que aprovechar a trabajar. Claro. Pero, bueno, también tengo que ver si las ofertas que vienen, tipo, poné, hace teatro que hace como un año que Gustavo, pobre, me está diciendo de hacer y yo estoy como, no quiero. Porque no... ¿Qué, Gustavo? ¿Shuckle Beach? No, 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 no. Gustavo Ferrari es el productor. Hizo todas las obras de teatro de todos los youtubers, de todos los gran regs, de esto, lo otro, lo hizo. Así que están ahí que no, ¿me tengo que ir? ¿No lo van echando? Claro. ¿Hablaste de más? Sí, sí, sí. Me hizo tres, me dijo que estamos viendo. ¿Hablaste de más? En tres minutos me tengo que ir. No, hay tres personas mirando. Hay tres personas mirando. Sí, pero tres fieles, vos. Tres fieles que bancan. Uno dice que estás hablando mucho igual. Uno dice... Pero los otros dos están riendo. No sabes. ¿Cuál es la pregunta? Me perdí totalmente. Sí, sí, sí. Si te ibas a ir a algún lugar. Que depende del laburo, el teatro. Bueno, el laburo, el teatro. Bariloche es seguro. Ay, qué lindo. Siempre que pudo me voy. ¿Y cualquier época del año te gusta? ¿Te gusta? ¿Cuatro días? ¿Qué? ¿Cualquier época del año? ¿Para? Sí, obvio, por supuesto. Bariloche, en invierno fui hace poco. Es maravilloso, porque nieva, todo divino. Igual es medio choto también porque nieva. Igual no te veo... No sé por qué no te imagino siendo esas personas de ocho de la mañana, los esquí, las cosas, las montañas. No, pero yo no voy a esquiar a Bariloche. ¿Pero en invierno qué haces en Bariloche? ¿Cómo? Paseo. Sí, paseo. ¿Cómo? Veo a mis amigos, tengo una amiga que... ¿Qué tenés a los amigos en Bariloche? Sí, aparte mi familia es de allá. ¡Ah! En otra historia. Pero decilo antes. ¿Qué poco estuvieron? No sabían, yo ya sabía. Yo me crié... No, igual es algo que no digo mucho. Es que de su día de privado no hablo. Claro, me crié... O sea, no me crié ahí, tipo, pero iba siempre, ¿entendés? Tipo, todos los veranos, los inviernos, que yo de vacaciones me iba para allá. Entonces, como que lo conozco bastante y tengo como un apego emocional, se ve. Entonces, siempre que puedo me hago alguna escapadita. Hace poco fui y cumplí años. Mejor amiga, Juli, que vive ahí también, entonces aproveché por ahí. Y ahora quizás, tipo, también estoy viendo a ver si no me escapo cuatro días más, tipo, una vez que arranqué Susana, tipo, en la semana. En la semana. Eso te iba a decir, porque Susana es un programa que va a ser semanal los domingos. Claro, el tema también es que yo mi canal sigo con mi programación, entonces, ¿eh? Claro, pero... Pero me puedo acomodar. Se puede como una semanita decir, tipo, bueno, de lunes a viernes... Sí, pero no puedo hacer un viaje, tipo, a Grecia. No, 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 no. Igual podrías tranquilamente dejar contenido grabado para tu canal de YouTube. Sí, obvio, obvio. Pasa que también yo hago noticias y las noticias medio como que... Claro, no harás por una semana noticias, boludo. No le noté a nadie. Claro, por una semana. Por eso te digo que me puedo ir, tipo, acá dentro del país puedo hacerme una escapadita y te seguro haga, porque me divierte mucho. Pero ha sido un viaje grande. Aparte también lo quiero hacer, viste, con alguien, viste, y también conseguir a alguien que quiera pagar un viaje hasta allá. De lunes a viernes. Está complicado. Sí, sí, obvio. De lunes a viernes no, yo estoy hablando de Grecia. De Grecia, cuando termine el viaje largo. Grecia. ¿Te gusta viajar solo? Pero bueno, todo se da por algo, ¿qué? ¿Te gusta viajar solo? Mira, solo viajo más que nada a Uruguay, ponele, porque siento que es como Argentina, viste, como que hablan el mismo idioma, es todo lo mismo, entonces como que me animo más. A otros países no sé, he viajado solo, pero me he encontrado con gente, tipo, en el medio del viaje, ¿entendés? Tipo, o algo así. Pero viajo... Igual, a mí lo que me pasa es que cuando vas con alguien, viste, que hay cosas que vos las acordás por la mitad, viste, como que, y hablando con tu amigo que viajó, que yo te acordás cuando tal cosa y vos lo habías bloqueado, quizás, viste. Sí, sí, sí. Entonces por eso también está bueno. Pero si no me voy solo, porque la verdad tampoco voy a esperar, voy a tener 90 años, me voy a morir antes de ir a Grecia, no. Tipo, no tenés ni una ansiedadcita sola de viajar solo. No, no, no. Tipo, en eso estás chill. No, eso no, no. Le tengo miedo a otras cosas. ¿A qué? ¿A los del foro? Arra. No, que me maten. ¿Qué te maten? Que me roben, que me maten, morirme de muerte súbita. A la muerte. ¿Y de qué querés morir, entonces? Comitarme y cagarme en vivo. Escuchame, pará, pará, pará. A la muerte. Son buenos miedos igual, son originales. Pero pará, perdón. No, creo que todos tenemos esas miedos. No me pongas tus miedos de mí. Pero, tipo, nunca les pasó, por ejemplo, yo cuando conocí a la Susana, pero quizás, tipo, no se tienen que dar, incluso, tipo, un oral en una clase. Un examen oral. Un examen oral. Un oral en una clase también podrían, claro. No, 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 por favor. ¿Ya su? Un examen oral. Tipo, como que, viste, te ponen, y te empiezan a venir miedos irracionales, viste, que es como, y si me vomito, y si desmayo, y después no pasa nada. Lo sumo, diste mal el oral y bueno, nada. ¿Vos a contar un miedo que me pasa a mí? A ver. Creo que, o sea, nunca lo conté, el sí se lo habré contado a mi psicólogo, y capaz que a Mora, pero nunca más lo conté. Cada vez que... Un psicólogo. Cada vez que tengo que hacer alguna presentación con alguien importante, o estoy en la tele, o algo de eso, menos con Santi del Moro, me acuerdo de la primera vez que salí, que estaba Seferino, yo no le quería decir Seferino, porque tenía miedo de confundirme el nombre. Entonces, como que pienso que los nombres no son reales, y me da inseguridad decirlos. Es una locura. Claro, como que tenés mal el dato del nombre. Sí, y en realidad lo sé, ¿entendés? Sí, igual pasa. No, pero es lógico, vale, banco. No, está bien. Me da mucho miedo. Es miedo como a cagarla, ¿viste? A cagarla. Cada uno tiene su miedo. Una cosa es cagarla en un dato, en el nombre no la vas a cagar. Pero aparte, o sea, me pasa con cualquier persona, desde la más conocida hasta, si viene Lari, en donde puedo llegar a dudar, que es Lola. Lola, Lila. Hola, Lola. La va a ti, ni vino a ti. Viste, como la vida está mal. Es algo, obviamente, que lo laburo, porque digo, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me quiero poner esa traba antes de arrancar? Después no pasa, ¿viste? No, no, nunca pasó. Pero bueno, nuestro cerebro, cuando hay algo que se juega, que nos interesa, ¿entendés? Y bueno, nos ponen alerta, ¿entendés? Y nos plantea escenarios catastróficos para que vos estés preparado. El tema es salir de esos escenarios y hacer otra cosa, ¿viste? No, y darte cuenta que es solo tu cabeza. Claro. A veces es difícil. Y si no salís, a veces te podés, vos misma, meter eso. Sí, sí, sí. Me acuerdo de la primera vez que salgo de Gran Hermano, le digo, tipo, por Seferino, ahora digo, no, porque él, y es alta Santi del Mori, dice, Seferino. Y yo, tipo, él. Claro. Vos te decías, él, la, ella. Claro. Es que no quería que... Yo recién salía de la casa, era, tipo, nueva en el medio, y no quería faltar el respeto, no quería que nadie se enoje. Y me daba miedo decirlo mal. Era peor igual. Aquel, vos. Aquel, vos. Escuchámonos a vos. Escuchámonos a vos. Ese de allá dijo que yo, que era peor, ¿viste? Acá, este. Me quiero morir. Este, me está diciendo. No, no, me quiero morir. Te basuraron mucho, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando salen, ¿viste? Que medio como que te dicen, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. No, no, es más que nada, aparte del show de entender por qué cada uno se va. Pero no, no, gracias a Dios, basurado o no, en ese sentido. Pero se la agarran. Yo creo que se la agarran. Por momentos tienen una tirria con uno y no lo sueltan. Y después, cuando fue la furia, ay, qué maravilloso. La de Gercio lloró. ¿La vieron? ¿Se acuerdan? Yo creo que esto no nos olvidemos. Bueno, pero son mujeres del espectáculo. ¿Cómo te vas a ver? Yo tengo la teoría de que ella, la Gercio, es una actriz. Es una gente. Porque no puede ser. ¿No sabés lo que es Gercio? El otro día estábamos en el... Es amorosa. Yo en los Martín Fierro, claramente, nunca en mi vida tuve una cena seria. Nunca vi más de dos cubiertos. Y entre ella y Chiquito Romero, que no es poca cosa, me enseñaban a comer, dónde va la servilleta, cuál es el vaso, cuál es la copa. Ay, te enseñan a comer. Sí. No, pero porque yo estaba insegura. Póngale del grafo. El día de la Gercio me enseñó a comer. Me enseñó a comer a mora. Me enseñó a ver si Chiquito Romero le enseñó a una mora a comer. Y yo estaba a punto de encajarme la servilleta acá y arrancaba con la mano. No tenía ni idea, claro. No, no. Y ella tipo, no, siempre de afuera para adentro de los cubiertos. Un amor los dos. De contra. Y algo muy interesante que tiene el canal, así como en general, que me acuerdo cuando ni bien salí de GH, fue cuando, tipo, a mí me agarraron antes de salir y me dijeron, Tora, todo esto es show. Claro. O sea, te va a hacer, vamos a decir cosas así, pero no hay nada personal. Y yo creo que el tema en uno cuando entran los medios de comunicación es cuando realmente entendés a que nada es personal, ya creo que ahí estás en otro nivel. Ay, yo creo que entro en reality y me muero, boludo. No sé cómo hicieron ustedes. No podrías. Y es exponer demasiado y a que toda la gente juzgue y opine y saque sus conclusiones y te digan de todo, ¿entendés? Tipo, algunos la sacaron más barata y otros, la verdad, que te arruinan, ¿viste? Y hasta, incluso hasta se pueden filtrar fotos de cagando, que no pasó en su edición, pero en otras pasaron, ¿viste? O la tetita de alguien salió, no me acuerdo de quién. Es que eso siempre, boludo, vos pensás que estás ahí y no avisás al cámara, pum, pelaste teta, chau. Claro, ¿viste? Me parece como, o estás constipado y también en otros Gran Hermano antes hacían clips, tal le está constipado, tal le pusieron un enema, yo digo, bueno, es fuerte, pero bueno, en el contrato dice que vos te lo... ¿Vos lo consumías? Por supuesto, yo soy fanático de número uno. Ah, número uno de Gran Hermano, número dos de la sub. Y por Lorna no puedo competir con Lorna. Y vos como espectador, ¿te divertía verlo? ¿O qué te generaba al verlo? Depende de cuál y en qué momento. Ponerle nuestro. El de ustedes me divirtió hasta que en un momento se puso muy Disney y yo tipo todo bien con Marquitos, pero yo me estaba clavando un embole. La que me divertía era la culipogio que lloraba por una pollera, todo muy Disney, pero por lo menos le daba un poco de drama a la situación. Lloraba comiendo, ¿viste? Todos me joden por un sanguchito. Bueno, pero Marcos ahí como divino. Modelo de Dolce & Gabbana que le den millones, mirá, se lo merece con ese rostro y ese cuerpo, pero... Y este que había arrancado medio quilombero, pero... ¿Este? Este. No se acuerda, no se acuerda. No voy a darme el nombre. Ah, Juan Luis. Claro, Luis, Luisito Chela. No, que Nachito había arrancado, ¿viste? Pero más un poco picante y después cuando se dio cuenta que no iba a la... Otro... Los tres nenitos rubios que eran los nenes del maíz, ¿viste? Con los ojitos claros que sabemos sus pensamientos. Ahí como que a lo último me aburrió, pero también el cuentito medio Cris Morena del final, los tres de blanco, el casamiento, me gustó el rulo. Y después con La Furia me gustó que fuera más picante ese gran hermano porque eso era lo que yo quería ver y la gente también hasta que nos pasamos como sociedad, ¿viste? Y... ¿Pasó lo mismo igual ese año con otro personaje de la casa? ¿Pasó igual? Eh... ¿Cómo? ¿Cómo? Con nuestro hermano también pasó que hubo un fenómeno así con un señor muy machista, misógino. Ah, vos estás todo mal con Alfa. Yo no estoy nombrando a nadie. Yo no estoy nombrando al señor Alfa, Walter... Walter. Walter. Walter White. Eh... ¿Pasó lo mismo? Que dio la vuelta, tipo... Hay un personaje de ese que ha hecho... Siempre fue desagradable, la verdad. Disculpame, tenía fandom. Era divertido, era divertido. O sea, a ver, a ver, nosotros todos tenemos un lado sádico aunque no lo queramos admitir. Entonces verlo, el hincharle las pelotas a ustedes de temprano, ¿viste? Porque de temprano que no paraba de hablar el hijo de puta. No sabía de dónde sacaba tanta energía. Todo sabía, él estuvo en todos lados. Todos lados, no te dejaba... Estabas brillando vos con una anécdota, te la interrumpía y ustedes se desesperaban y para nosotros nos daba contenido, era divertido. Hasta que en un momento fuimos racionales y lo sacamos. ¿Me entendés? ¿Vos votaste? ¿Votabas? Yo solamente voté por la señora Julipogio en la final porque no quería que ganes vos ni Nachito. Ni Nachito. ¿Cuánto? ¿Metiste muchos votos? No, uno. Vale, vale. ¿Cómo para hacer? ¡Uno! 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 ¡Diez años laburando con YouTube y uno! ¡Qué pata! 8 millones de videos y era un video malo que pusiste un voto. ¡Dale! ¡Qué ratón! ¡Un voto! ¿Pero vos pensás que yo voy a invertir en que gane otra boluda o un gran hermano? Pero para poner uno no pongas nada. O sea, la quiero a Julipogio adivina, pero a mí así voy a andar yo invirtiendo para que se gane. Soy un fan de Furia. Pero para un voto no pongas nada. ¿Querés que saque un crédito también que hipoteque en la casa? No, mandé un voto como diciendo... ¡Ey! ¡Ey! ¡Go, Juli, go! Puso más que fe de bien. Claro, también. Mejor amigo mío, ¿eh? Un voto no me dio. ¡Uno! ¿Le pusiste? Increíble. Iba a todas las galas, me puteaba en la tribuna de Mar con la tribuna de Juli, pero no le puse un voto. Increíble. Mirá, quizás si le ponías el voto vos. Ganaba. Si todos los amigos ganaba. Voté para este GH para que gane el chino cuando tenía que sacar la Furia, pero... Ah, yo voté para sacar la Furia varias veces. En este gran hermano voté... Bueno, lo lograron, Telefe. No... ¿No la vas a jugar a tu podcast, teatro o algo? ¿A quién? A Furia. No, me da miedo. Me da miedo. Me da miedo que me diga que soy uno logrado. O que le tenés envidia. Tipo, no, es un personaje que... No es un personaje. Claro, viste, pareciera. Yo no la conozco personalmente, pero por lo que vi, viste, que en Los Martín Fierro no sé qué la vieron... No, no, no en Los Martín Fierro. Era otro evento que también estaba gritando, ¿viste? Y a mí me da cosa, ¿viste? Porque yo cuando... Si hago una entrevista... Igual no estoy haciendo entrevista, ¿eh? Pero cuando yo hago entrevista o algo, me gusta que la persona la pase bien y se pueda lucir y yo también divertirme. Y siento que con ella es por lo que se comenta también, porque no la conozco, pero que estaría medio tenso, yo, viste, atento a que no le caiga nada mal y sería medio engorroso, la verdad. Sí. Pero bueno, pero le deseamos lo mejor que consiga laburo y todo, pero tiene que bajar un cambio. Bueno, o no, viste, cada uno hace lo que quiere. Vos te agarraste en un camarín. No, no, no puede ser así. Vos me preguntás a Martín Sirio o Capica, te la devuelvo ahora. Vos te peleaste con ella en un camarín y después dijeron no pasó nada, no pasó nada y después al final se había pasado. De los pelos agarraron. No, no, no fue tan así. Y queremos saber todo. No fue tan así. Y Juanqui, yo estaba. Sí, obviamente, hubo ahí un intercambio de palabras, pero yo muy respetuosa. Pero ¿qué te dijo ella? ¿Vos hablaste de mí? ¿Sos un holograma? ¿Qué gracia lo logró? Aparte es re gracioso porque yo después vi como ella lo conté y dice, no, no, porque estuvimos hablando. Yo le dije, mira, yo a esto y llego, nunca hablamos de eso, señora. Claro, claro. Ella se quiso, lo quiso bajar. No, no, básicamente nos cruzamos acá y nunca lo contesto vivo. No, realmente nunca. ¿Lo puedo contar, Juanqui? ¿Es momento para contarlo? No. Nada, básicamente estábamos en el camarín y no estábamos en el camarín, estábamos acá y obviamente yo, a ver, cada persona que sale de Gran Hermano, yo trato de tener como un minuto a solas, más que nada por el tema del chat, que recibe mucho hate. Sí, eso me contaron mucho que vos sos muy welcoming, que sos muy, que tratás de cuidarlos porque vos la pasaste mal y no querés que yo la pasen. Sí, y también soy una persona que entiende que hay lugar para todos y quiero que se luzcan y quiero que si tienen una marca la cuiden y que si los está contratando la MD Mac sea para que la cuiden, que vayan en punto. O sea, soy como bastante coach, por una manera de decir, o sea, me siento bastante coach con los pibes en un ratito, por lo menos durante un día le hago como un seguimiento días con autorización de acá de Telefe, tipo, che, me dejan hablar, que esto con el otro, sí, obvio, bla, bla. Y siempre lo que yo recomiendo desde mi experiencia, porque todo es desde lo mío, no es que así tiene que ser, es como, che, bueno, fíjense, qué onda, sigan siempre con Juan, el psico, porque es mucho, porque te vas a creer que todo el mundo te ama, pero también va a haber gente que te va a odiar y tipo, no creas ninguna de las dos, que qué sé yo. Vos tenés que cuidar tu energía, Tora, perdón que te lo diga. Sí, obvio. Veré en el que viene, porque hay gente que no le va a caer bien, ¿entendés? Porque uno piensa que le hace un bien, pero esto me lo dijo mi psicóloga, me quedó grabado y nunca mal, y siempre lo aplico. No hay que dar respuestas a preguntas que no han sido formuladas, ¿entendés? Porque ponés yo, te digo a vos tipo, che, cuidado con eso, yo no te pregunté, digo, ponés en mi caso, o sea, él me da un consejo, yo lo tomo y digo, gracias, que atenta, ¿entendés? Tipo que me estás diciendo esto, pero hay gente que no tiene ese chip, ¿viste? No, no, obvio. Con nadie más. A esa le cayó mal eso. Y me acuerdo que le había dicho, tipo, mirá, a mí me sirvió esto, tipo, vos fijate, y justo estaba Zoe y Rosy, o Luchi, no me acuerdo, había una de las tres, las tres, sí, 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 de hecho ya están de testigo. Yo era fanático de ellas. Y agarra y dice, yo no necesito nada, dice, si querés, anda vos, porque vos no sé, capaz que acá estás por suerte, por lo que sea, en tu lugar, entonces le digo, vos no te confundas, yo estoy acá porque yo limpio. Ah, que te dijo que, ya me acordé el bif de ustedes, no era ese, era otro. Pará, y agarra y le dice, si querés, manda a estas pibitas al psicólogo, yo no necesito psicólogo, tipo, las chicas estaban ahí tiesas, y ella estaba maquillando, ¿Vos estás preguntando por otro bif? Y ella te está largando. Pero me gusta este, Iván, ¿de qué falta decir? Este es el principal, este es el primero. Y ella estaba así, yo estaba con el celular, entonces agarra y grita en el camarín, a mí acá que nadie me filme. Entonces, estaban todos los maquilladores, peinadores, y yo agarré, porque obviamente estaban todos tiesos, porque los, como que los inhibió, los intimidó. Y yo me imagino que sí. Entonces agarré y le dije, tipo, mami, no te confundas, esto es Telefe, acá se cuida. Bueno, a mí no me interesa, a mí nadie me puede sacar una foto, nadie me puede grabar. Digo, ¿quién te va a filmar? Claro. Tipo, ¿qué? No, no te confundas. Bueno, quizás está confundida. Y ahí agarra y me dice, ¿y yo a tu stream no voy ahí? Porque qué sé yo, no vengas. O sea, mirá que yo le voy a decir, sí, vení Gordi, por favor, te pido. Y aparte de última, Telefe le dirá, tenés que ir o podés no ir. No. Y ahí agarré y obviamente hablé con quién tenía que hablar, que son mis directivos, y les dije, yo no quiero que venga, porque para que ella la pase mal. Y yo pasarla mal, prefiero que no venga. Es que está bien. O sea, si tengo que ser respetuosa, obvio, y usted me va bajando, sí, pero a ver, si ella no quiere venir, yo tampoco quiero que venga, porque no me sirve. No, aparte como te habló en el camarín. Y después dijo que vos estuviste en el Martín Fierro, porque habías sucionado. No, eso no lo dijo. Ah, no lo dijo. Estoy metiendo ahí, picha y no, 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 no porque en ningún momento me nombró. Ah, hizo la de no nombrarte para el tema de los juicios. Bueno. Al tema de los juicios. Bueno, pero se entendió perfecto, carida, lo que quisiste decir, una atrevida, yo lo digo yo. Yo no me hice cargo, porque, qué sé yo, yo sé lo que elaboré. Pero te estás comiendo a alguien de no. No. Bueno, de hecho, igual me encanta, que lo preguntes en vivo, en el stream de Telefe. Claro. Si hay lugar para decir. Es ahora. Para despejarla. Para blanquear. Claro, de hecho me pasa que hace poco también, no sé, hoy pusieron la nueva pareja de la Tora, blanqueo la Tora y tipo, no, es una foto con un amigo que estoy así, tipo, los dos estamos ahí, regios, salimos recontra facheros y el nuevo amor de la Tora. Entonces, yo sí me tengo que poner a especificar, ¿con quién duermo en la noche? ¿Con quién no? ¿Con quién es mi amigo? ¿Quién es mi conocido? Y demás. No. Exacto. Entonces dije, bueno, ¿qué? Y pensé que mi novio tendré cinco novios, deja la mierda. Ya está. Aparte, es peor cuando es verdad y lo querés ocultar. Claro. ¿Entendés? Tipo, cuando es un amigo, te cagás de risa, ya está. Por eso como que me quedé tipo chill. Muy bien. Me encantó como aprecié este momento. ¿Vos la próxima? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, yo sé, un consejo que me dé, aparte de no leer el chat, que ya no lo voy a leer. No, yo creo que es muy importante, primero que nada, que no leas el chat. Puede ser que después también te llegue un mensajito privado, donde callate, sos insoportable, pero es parte de disfrutar. O sea, hay un montón de gente que quiere estar en tu lugar, en el stream de Susana, y lo estás teniendo vos. Y para mí también, medio esto de cualquier idea que se les ocurra hacer, ya sea ponerte los lentes para ir a grabar, está bien, obviamente que hay veces que las ideas vos decís, che, esta me la van a bajar porque es un loco. Yo, si fuese a ustedes, lo planteo. Así surgieron un montonazo de ideas. Entonces vos planteá, de última que te bochen todas las ideas, pero vos planteá, porque así surgieron muchas que se pensaban que no se iban a poder realizar y se hicieron. Y algo importante, esto que está diciendo Mora, que va de la mano, a ver, ustedes, algo que tienen de bueno es que el productor también es su productor de stream, el mismo que está con Susana. Sí, sí. Entonces, cuando salga de repente una María Becerra, piden la autorización de cinco minutos, tres minutos, ustedes lo piden, el noche lo tienen, tipo vayan por eso, en donde es rompan el esquema porque esto es stream y se puede lograr porque estás a un paso. Yo creo que, a ver, problema de comunicación no va a haber porque Nachito, la Reina y yo somos las personas con más cara dura que existen. Más directas que hay. O sea, la verdad que, bueno, acabo de putear a mi jefe y yo no sabía que era mi jefe. Como que no tenemos problema, ¿viste? Decir, ay, no sé si hablarle. No, eso no va a ser un problema. Pero bueno, obviamente tenemos que acomodarnos y sobre todo ser ingeniosos con las ideas para que poder, que sea conveniente para las, ¿entendés? Tipo, y para el de streaming y todo, pero que podamos conseguirlo sin que sea, tipo, andar poniendo palos en la rueda o demorando todo, que a veces también en un canal de televisión es más burocrático, hay muchas áreas involucradas. No, no, igual, o sea, yo te digo, cuando termina la nota, son tres minutos, che, la podés mostrar acá, pum, dijo tres palabras, se fue. No es que vos estarías metiendo a Susana, cero. No, no, obvio, 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 pero bueno, son figuras, ¿viste? María Becerra, no quiero decir quiénes van a tapo porque tengo miedo de meter la palabra. y algo bueno también que tienen es que es un laburo, como se llama, compartido con los productores y con todo y que quieras o no, al ser semanal, tienen un montón de tiempo para programar las cosas y decir tipo, che, el domingo viene, voy a poner un ejemplo, Lali, bueno, che, con Lali estaría bueno que podamos hacer esto, se me ocurre que podamos hacer esto, o sea, como que va a haber un montón de tiempo para que ustedes se puedan sentar y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿esto va a estar grabado? ¿va a ser un sketch? ¿va a estar a tal lugar? Bueno, traigamos a tal persona que hable de esto, entonces, eso también como capitalizarlo y estar como siempre en un programa más adelantado, o sea, ya estar planificando qué va a pasar la semana que viene, con quién podemos traer, con quién podemos hablar y eso también va a hacer que... Yo eso la verdad que descanso mucho en la producción porque Valen Judica es una bestia, ¿entendés? Tipo, Luis Chela también, entonces, como que siento que es un programa que no quiero arrestarme, como dice ella, está bien que uno se lo tiene que creer, pero es un programa que funciona solo, nosotros tenemos que saber acompañarlo, ¿entendés? Tipo, que a veces eso es lo más difícil, ¿viste? Porque cuando vos sos el protagonista, ¿entendés? Tipo, que yo, bueno, lo vas manejando, vas viendo que yo, pero cuando, tenés que tomar un rol un poco más secundario. y tenés bestias trabajando. ¿Cómo? Y tenés bestias trabajando, digo. Y tenés bestias trabajando y tenés que estar al nivel y que yo toque lo otro, entonces, tipo, es como que requiere también un poco más de enfoque y de precisión, que por eso está mucho más bueno que sea una vez por semana para poder darlo todo, también con los outfits, vamos a tener dress code, vamos a imitar looks de Susana, ¿viste? Vamos a ir súper mega producidos, ¿viste? Y todo eso, es un cambio de vestuario, tipo, todas las semanas, ¿entendés? Hay una persona que trabaja acá en el canal, Rodo Fast, no sé si la conocés, un ojito es claro, te la voy a mostrar por foto. Puede que la haya conocido alguna vez en mi vida. Es el vestuario de toda la vida, Susana, en los Martín Fierro, siempre. Ah, vos estabas regia en los Martín Fierro, el verde ese, te quedó hermoso. Rodo, es el vestuarista de Susana. Lo tengo en Instagram. Bueno, estaría... Lo tengo en Instagram. Te lo juro, te lo juro, porque creo que me mandó un mensaje y él tenía una foto con la suy, digo, debes algo de la suy. Bueno, él está hace más de 20 años con Susana, tipo, es el que la acompaña a los Martín Fierro, vestuarista, le produce un montón de cosas musicales, está en todo. Entonces, quizás un día también poder traerlo y ver si él quiere, no sé, yo te tiro ideas, boludo. Sí, sí, re, que nos explique bien, tipo, a ver qué tiene puesto, la suy. Sí, o que ustedes saben. O que les dé ropa que usó ella. Claro. Ah. Ustedes tienen acá todo, o sea, piensen, pidan, pidan porque el noche lo tienen. Lo de Susana, me parece que es ropa de ella, me parece que ella se va a comprar la ropa. Preguntás a la ropa. Sí, pero capaz la de Susana en el vestuario de Telefe, parece que no está. Capaz de un sketch, no. Ah, de un sketch. Pensá más allá, vos tenés todo, el noche lo tenés. Sí, es el horno. es momento de despedir a nuestro horno, me parece, porque ahora viene también, tenemos a Iván de Survivor. Sí, nos despedimos todos, porque vamos a una pausita cortita y volvemos, pero gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por tenerme, por haberme invitado, la pasé increíble y se prenden el domingo. Nos vemos el domingo. Obvio. Por supuesto, pero ustedes también tienen problema el domingo, ¿no? A partir de las 9. Yo sí. Ah, bueno, vos sí. Después de vos. Ah, entonces te veo a vos el domingo. No, por el domingo. Y ustedes me ven, me veo. a partir de las 9. A partir de las 9 vamos a estar haciendo la previa para el programa de la SU. Sí, mi amor, por Twitch, DTLF y YouTube. Nos vemos. Nos vemos. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! a 20 de Estados Unidos, de Canadá, no te van a dejar a los fuertes, ni siquiera llegar a unificación. Entonces, hacerte el heel está muy bueno también porque decís che, mirá este puro físico. Y después decís, ah, mirá, estuvo dos torres y medio colgado, porque yo sabía, obviamente, que ya se iba a ir Goldie, entonces igual soy un boludo porque después lo dejé irse, pero ya sabía que ahí empezaba otro juego. Y ahí sí tenía que empezar a hablar más, a hacerla, a caretearla, a empezar a jugar más fuerte. ¿Qué pasó con Goldie? ¿Lo dejaste ir? Yo ese día te critiqué, dije que eras un traidor, sé que no, porque aparte, lógicamente y estratégicamente, yo en tu lugar tampoco lo hubiera dicho porque te pones a toda la tribu en contra y sabías que durabas un consejo más, entonces, de todas formas, no. Pero hoy por hoy, con el diario del lunes, ¿huburás hecho otra cosa para que, no sé, alguna estrategia como para que se acomode y todo y te puedas quedar vos y Goldie? El problema empieza cuando dejamos a Martina por Janet, que ya empezamos a perder fidelidad del equipo sur. Después, una vez que se va a Goldie, ya no existe el equipo sur, empezó a desfasarse todo. Y si me decís, hoy, lo único que hubiera modificado es empezar a hacer un poco más careta para poder jugar, permitirme jugar con Malena para abrir más el juego todavía y después empezar a darme vuelta. Solamente con mentirle a Malena y decirle que iban a jugar un ídolo por mí, ya hubiera, se hubiera ido, no sé, Baltasar o Mauro. Pero por eso te digo, tenés que tener la cabeza bien puesta en ese momento y además, esto es medio primicia, una persona ya me había dicho que me iba a ir ese día. ¿Quién? ¿Quién? No es de los jugadores. Entonces, medio que me habían tirado unas miraditas. Ah, epa. Epa, machete. Ah, mirá. Un cámara. Un cámara. No, no, no. Pasé el ojo. Parse. Ah, pasero. Así que yo ya estaba como con mi cabeza en otro lugar. No quería jugar más. Estaba resignado. Sí, eso mismo. Creo que no te pasa también que sentías que te ibas a ir, como esto de la percepción, que me dijiste que estuviste ahí tirado, mirando. Claro. Ya estabas. Yo creo que uno se entrega y sabe cuándo se va. Sacando que te pueden votar o no. El día que se fue Goldie, me quedé toda la tarde sentado en la maca paraguaya mirando al mar, sabiendo de que nos íbamos a ir en filita. Porque así como se empieza a romper algo de un equipo, ya la esencia no estaba. Era muy loco porque en la edición hay un montón de cosas que no muestran y nosotros festejábamos y teníamos como ciertos rituales que se fueron perdiendo con el tiempo. Así que ya no era la misma esencia. Un juego individual lo gana solamente uno, entonces para eso tenés que cortar cabezas, pisar cabezas y hoy en día no estaba dispuesto para eso y por eso estoy acá. Dijiste que entrate por la experiencia. Exacto. Quiero remontarme un poquito antes. Cuando te aparece la opción de inscribirte, ¿por qué decidís inscribirte a pasar hambre, a pasar frío, a jugar juegos extremos? ¿Qué te parece atractivo de todo eso? Los juegos no me parecieron tan extremos, me hubiera gustado matarme con alguien, ya literal, tipo una lanza a que pase algo violento. Flaco, Flaco, estuviste colgado dos horas. Que me diga que no le parecieron extremos los juegos cuando estuvo tres horas colgado a cinco metros de... Ese fue el único que digo, bueno, estuvo piola. Estuvo piola. No te podés mover después de eso. No, estuvo una semana mal. Ese fue, está bien, fue bastante extremo. Pero después hay algunos copados como esos que te crucificaban así y chupabas el agua de abajo y lo metías en el cozo arriba. La gente lo miraba y le bajaba la presión cuando veía eso y yo estaba como, oh, me quiero subir ahí ya. La agarré divertido, bravo. Claro, andaba buscando adrenalina y en definitiva ya había coqueteado con no comer tres, cuatro días que es lo que hago naturalmente ayunos estacionales. ¿Cómo es eso? Sí, ¿cómo es? Te vas a la concha del mono lejos de todas las marcas que hay por acá entonces no tenés tanta hambre naturalmente. Ahora, no pude ir a la fiesta de los Martín Fierro porque estaba en el sur haciendo un ayuno estacional y estaba ahí en contacto con la naturaleza lejos de todo. ¿Y qué ayunas en ese momento? ¿Perdón? ¿Qué comes en ese momento? Nada. No, bueno, se supone que un ayuno en la parte bíblica desde donde viene la palabra ayuno vos comes la palabra hay otra gente que come de otras cosas entonces a eso me pregunto ¿en qué ayunas en espiritualidad? El ayuno por motivos religiosos hacen hasta a veces ayuno seco de no comer ingerir agua ni siquiera. Obvio, seco, sin harina, sin alcohol, de redes sociales o sea, puede ser ayuno de todo. Sí, sí, porque también desde el neurotransmisor vos ves Instagram te dar un like ¡ay, sí, me da placer el like! Sí, obvio. Entonces, de cualquier tipo de nutriente o sea, voy, tomo solamente agua quizá el primer día alguna infusión porque si no es muy agresivo y después estiro lo que pueda tomando agua y vos sabés siento que el ombligo literalmente se me pega la columna ¿no sabés? Y quedás como... Pero eso es por qué o sea, ¿con cuál es la finalidad? Sí, hay un mecanismo que se llama autofuaje que la definición sería comerse a sí mismo y el proceso y el proceso sería células tumorales cancerosas proteínas que están mal las empezás a reciclar entonces para personas que están enfermas o nosotros en un futuro si llegamos a desarrollar alguna enfermedad nos sirve una de acá tres meses ponerle ¡Qué loco! ¿Eso de dónde lo estudiaste? O sea, ¿de dónde viene? Se ganó un premio Nobel hace como 40 años ¿Se me ocurrió? Lo vi que lo decías Jesús No estoy poniendo pruebas yo Estaba aburrido y dije 40 días sin comer Estoy arrancando un experimento Lo dije con un influencer No, según la ciencia en teoría se activa después de las 16 horas y si vos tenés algún tipo de padecimiento ayuda a mejorarlo Pará, ¿cuál es el fin? El fin es no enfermarme en un largo plazo Tenemos un exceso de confort o sea, lamentablemente nos viene bien de vez en cuando no comer porque para depurar la cantidad de mierda que tenemos en pocas palabras ¡Qué flash! ¿Y hace cuánto lo hacés? Que estoy con los ayunos hace como 6 años pero que estoy con el ayuno profundo hace como 2 ¿Y notás algún cambio? Re ¿Sí? En la piel en el pelo en el humor en cómo me siento intestinalmente hay un montón de gente que tiene hoy en día padecimiento de gasto intestinal de 50-50 una de cada dos personas entonces ayuda muchísimo por todo el tema intestinal ni hablar ¿Pero en el humor hasta te sentís de mejor humor? Post Claro, en esos 3 días matás a alguien Soy el Grinch Excelente Solamente tengo energía como para levantarme gruñirte un poco y estar ahí tomando sol medio moribundo ¡Qué loco! ¿Y qué fue? ¿No? ¿Fuiste al sur? ¿A qué parte del sur? Aluminé provincia del Nauquén ¿Y fuiste con tu mochilita? ¿Con tres mangos ¿Por qué qué? ¿Dormí en el aire? ¿Ahí en el bosque? ¿No comes nada? En esos momentos sinceramente me voy como una carpa a la mitad de la nada porque mientras menos estoy encerrado menos emocional me pongo también Entonces me viene muy bien O sea esta sería la parte de espiritualidad que te hablan que en realidad yo lo que busco es el bienestar no es que me va a rodillo y digo alá por favor Así que sí me compré un terreno ahí hace como 10 años me saqué un crédito lo compré ahora estoy edificando gimnasio y casa ahí me gustaría tener no sé un centro de terapia metabólica algo así en largo plazo y hoy en día voy de vez en cuando como para hacer un retiro y visitar alguna familia estar en contacto con el río las cosas que me hacen bien y aproveché me crucé a Pucón y me compré una compu porque quiero empezar un podcast Entonces me compré uno de estos una compu piola y dije bueno ya está el día de mañana quién sabe ¿Vos sabés que está haciendo videos? ¿Con los chicos? De los Leonis fans no mentira No se me cruzó un video de de entrenando ¿Puedes saber? Ah nos cagamos en piña al fin de Algo así fue ¿Saliste a bailar vos el sábado? No estaba hecho mierda Porque lo vi a los chicos Entrenamos duro Sí porque Goldie estaba durmiendo en casa y me dice Me lo cruzó Goldie Claro me dijo a la noche voy a la Breach ¿Querés venir? No amigo estoy hecho mierda le digo Pero sí estaba parando en casa Bueno ese mismo día nos juntamos a boxear Con Algo Monzón Algo Monzón El Koshi Tomi Koshi ¿Cómo cobró Koshi? Mauro Maurito Maurito vino con The Sheen y campera de cuero imagínate Algo de una piña Después se compró un croissant con latte y dijo ay chico viene lo está comiendo Lo amo Mauro Mauro somos todos en la vida Pará Quiero saber ¿Cuándo vos empezás con todo esto? ¿Tení que publicar a tu familia? ¿Fue decisión propia? ¿Cómo llegás vos a este estilo de vida? Porque es un estilo de vida que realmente ¿Vos de dónde sos? ¿De qué soy? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? ¿De acá? ¿Nací en Buenos Aires? Bueno Es un estilo de vida que para alguien de ciudad sale de lo común sale de lo estipulado Sí Nací en Buenos Aires a los 7 años me fui al sur me volví a los 12, 11 ya ni me acuerdo hice la adolescente acá todavía me considero un adolescente Muy bien Y a los 18 me fui para allá de nuevo estuve ahí de gira conocí a una chica que estaba con un cine ¿De gira qué? ¿Cómo que de gira? ¿Tenías una banda? Conocí a una chica que estaba con un cine rodante y nos fuimos un año por todo en Neuquén porque en realidad en los pueblitos más chiquititos no tenés cine entonces los que iban con una chata y le ponían ahí la pantalla la pantalla grande Exacto Entonces tuvimos un año de gira después me volví para acá y ahí como me quedó esa crianza de poder haber jugado descalzo en la tierra durante 4 o 5 años hasta las 11 de la noche jugando la bolita ¿Entendés? Cosa que no ocurría acá en Capital Entonces digo bueno me gustaría que mis hijos no solamente mamen esto sino poder obtener lo mismo de adulto es decir envejezco con dos dogos argentinos en mi terreno tomando un mate cagado de frío diciendo qué bien el frío que hace acá la concha Qué linda que está la vida Qué loco Y pero ¿de dónde sentís que surge eso? Solamente de ¿cómo era tu familia? ¿Cómo es tu familia? No, nada que ver O sea Claro No, mi viejo nada que ver Lo invité a Chile tres días de mi cumpleaños Le dice No, no ni en pedo te pago el pasaje No, me voy a Miami mejor Ah, ok Y mi vieja sí le re gusta todo eso De hecho me estuve acampando con ella en enero como un mes Sí, sí De hecho escuchame en Survivor había una posibilidad de traer algún familiar en un futuro y o en diferentes ediciones y yo dije bueno, qué bueno que sería que mi mamá venga acá a dormir conmigo se hubiera recopado Es que para nosotros o sea él lo está contando si no más pero no sé yo hablo por lo menos por mi mamá tipo me saca matando tipo ya mi mamá está grande yo le decía vamos a acampar vamos a encarpa ¿sabés qué? ¿no? Chiquita la pata en el culo que me mete No, pero bueno algún familiar que le guste acampar no sé ¿cuánto familiar tenés? No, somos tres gatos locos Ah, sí Ok No hay muchas opciones ¿Y cuándo empezaste a incursionar más sobre este tema de este mundo el tema de la alimentación en el tema de lo que vos decías porque ahora no me sale la palabra pero vos te presentaste y dijiste que eras entrenador natural No Orgánico, ¿no era? Ellos me presentaron como entrenador orgánico tengo una filosofía distinta de vida yo le dije entrenador orgásmico Este La cantidad de ese que habrá tirado ese chiste Lo voy a seguir tirando Punto No, sí en realidad es una filosofía de vida que persigue el bienestar y tiene que ver con el concepto de que la premisa de vida es una filosofía holística conforme a vivir integrando la naturaleza a tu vida Ok No es tan fácil como ir tenés una plaza dos cuadras andá en la plaza tomás sol tomate unos mates charlá con el vecino dejás el lugar un rato movete ¿Cómo? metiéndome mil kilos bajo una sentadilla No, ¿qué hacemos los humanos? Lanzamos, corremos, trepamos hacia algo de lo que realmente le corresponde a tu biología entonces persigo un poco más un estilo de vida más coherente por eso me pongo esta mierda para que no el otro día salí de acá estuve 12 horas acá o no, miento 16 horas estuve acá a la noche no veía nada decía, che, boludo ¿me tengo que poner un anteojo? Claro, me di cuenta que me puse esto y no me pega tanto el pantalla no, la luz azul no, no, no la luz roja o sea bueno datos pero para que se dé vuelta porque datos de color yo empecé a poner mi celu en luz roja esto para la noche es buenísimo dejar el celu en pantalla roja es excelente a la noche mucho menos estimulación te dormís al toque si no estás con la luz acá a la medianoche te dormís una hora la mayoría de personas hoy en día tenemos claro el tema es que vos estás acá te dormís al 2 de la mañana no, no, no y también también hay una realidad que que poniendo el celu así nada te parece tan interesante de ver sí, sí, sí nada entonces como te vas te vas quedando dormido estás como mucho más relajado no tenés ese estímulo de estar tan arriba qué loco che, son bastante oscuros no se ve nada es excelente se ve nada escúchame tiene filtro de 60 tengo también de esos para el día tiene filtro de 60 no, tiene filtro porque es amarillo este es total esos lentes ¿cuántos filtros tiene eso? para salir a caminar de día es un fla es un fla te comés un re buen viaje porque aparte yo tengo un primo que los tiene y no sé por qué siempre me gusta ponérmelos y caminar con eso y estar una hora y después te lo sacás es un re buen fla está muy bueno está bueno qué loco no puedo creer empezando a investigar esto es lo que te digo en el despertar de la conciencia empezás a tener muchas aristas decís bueno alimentación higiene en el sueño compañeros ¿higiene en el sueño? claro, se le dice higiene en el sueño a esta mierda es como dejar el celular de noche a lavar cuando se duerme me meto el jabón en el ojo antes de dormir un poquito a ver si me duermo mejor no, tiene que ver con dejar de hacer un ratito antes bueno, capaz que si me vieron por acá antes ando como con una tortuga en la espalda me siento la tortuga ninja y me alquilé un hand drum un handpan es como un alien perdón un UFO como se llama estas cosas que vuelan drum no que vienen de extraterrestres supuestamente un platillo volador es como un platillo volador que vos lo tocas y saca sonidos celestiales pim 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 entonces dejo el celu me quedo tocando eso ah, el que tiene con los huequitos o sea, los huequitos no, los cuenquitos claro que es un coso redondo que vas tocando excelente entonces hago percusión antes de dormir es mágico eso es medio medio todo todo del coso budismo o sea, eso se toca un montón podés tener un montón de diferentes rituales la cosa que hoy en día para el higiene del sueño me sirve eso antes era leer hoy en día es tocar eso si me invitan alguna vez lo voy a traer y vamos a flashearlo por favor es excelente es un plato así como si fuese de metal un redondo que tiene cosas y depende de cómo lo toques o dónde lo toques hace distintos sonidos y hace todo tipo creo que tocas un toque y ahí te arrasueño sí no, es que o en la cama se estresa claro es relajante empiezo a hacer otra boludez que no implique estar como un boludo fritándome el cerebro con una luz azul ah, ok nunca lo vi en mi vida es muy común en el budismo esto me parece en rituales de hongos también tocan estos mirá imaginate a ese no fui yo todavía fui permedepto no había había un parlante con electrónica estaba distinto ¿y te cuesta vivir en la ciudad con todos esos rituales? esa pregunta me la suelen hacer porque me dicen yo no sé cómo haces porque capaz que me ves tomando un café a las 9 de la mañana en patas en cuero hoy subí una historia en cuero y en patas porque una señora me estaba hablando ahí y le digo yo soy diógenes el vagabundo porque me estaba tapando el sol encima le digo che por favor ¿por qué podés? ¿pero dónde estabas vos? ¿en una plaza? en la abuelita de casa tomando un café ¿en una cafetería en cuero y en patas? claro re pero es como ya lo tengo naturalizado hoy en día me decís che vamos al chino lo tengo a 5 cuadras y vos descalzo pero no porque realmente sienta que oh soy distinto es como ya lo naturalicé bien pero pregunta ¿no te han hecho problemas por ejemplo una vez entrar a un local y digan no flaco estás en patas y en cuero re en el coto me querían sacar porque no flaco te podés electrocutar o la gente te dice che ¿no pisás un sobrete cuando salís así? o un clavo y no si estoy mirando el piso no voy con el celo en la mano dormido porque la mayoría vamos todos así no no si te pones a pensar a ver hay un montón de cosas más donde no debería ni estar ni en cuero ni en patas porque es lo mismo que una mujer está en cuero y en patas o sea no se debería en cuero y en patas sí en realidad en lo que es también seguridad y higiene como está hablando él tampoco ¿en dónde es? ¿por qué? zarpado porque te podés electrocutar no bueno pero en el establecimiento no entrás pero ¿en dónde te podés electrocutar? entrás a coto hay un cable mal cerrado hay una ladera mal se pasó algo se cae algo del techo o lo que sea bueno se cae algo del techo si estás en zapas también te estoy dando un ejemplo Mari o sea te estoy poniendo tres más de si él está en patas para mí en patas no hay problema yo coincido con los del cuero en patas yo no le veo la verdad pero ¿por qué? si al fin y al cabo de su cuerpo es su decisión no porque en cuero hay toda una cuestión de yo no puedo entrar en corpiño a algún lugar o en cuero literalmente a algún lugar y ahí entramos al debate de sexualizar la tetas la pregunta en seriamente seriamente en seriamente ¿por qué no podrías? si te dirías ganas ¿por qué está prohibido? primero porque me lo prohibía en segundo porque me lo sexualiza en tercero porque tengo toda una sociedad que me va a estar diciendo cosas y acosando perdón y una cosa más Mari no solamente si te electrocutás no sé pisaste algo te rebalaste un clavo o sea es realmente las decisiones que las pone el lugar ejemplo cualquier cadena de supermercado cualquier local porque no se van a querer comer un juicio multimillonario de donde él u otra persona le saque guita por una responsabilidad de él cuando la está pidiendo el lugar ¿entendés? sí yo te banco sí yo empata banco voy al super empata la encuero banco si podemos todo ahí yo también me sumo otra cosa porque es algo cultural porque vos vas a ver a Zelanda y de la nada ves oh mirá cuántos Tarzán que hay por acá hay un montón de personas que hacen lo mismo y otra cosa Tarzán te referís a sin calzado o sin remera ambos ambos y cuántas mujeres y cuántas mujeres hay sin remera y sin corpiño y seguramente muy pocas no no te pregunto porque vos fuiste no 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 es que es otra cosa el hombre y la mujer o al menos lamentablemente políticamente o culturalmente a mí me encantaría ver mujeres en la calle en corpiño no sé si en tetas hoy en día pero hoy en día ya con el siglo XXI en corpiño deberían estar bueno en Estados Unidos eso pasa un montón por lo menos sobre todo en Miami que es una ciudad con playa no sé si es la excusa la playa o qué pero hay un montón de mujeres que circulan en ropa interior en corpiño es que yo creo que es la playa igual tipo si te vas a Brasil a Marl lo que sea ya tenés la bikini puesta no no pero digo sacando sacando las zonas cercanas a la playa de repente estás en no sé en más lado de Miami Beach pero en la parte de Miami de ciudad y tenés gente que sale de repente a comprar y están tipo en corpiño no sí creo que es algo más cultural o sea yo me encantaría decirte me encantaría salir a mí en tetas la inseguridad no por mí sino por mi entorno claro por mi entorno la inseguridad que haces dos metros y te están diciendo cosas digo acá por lo menos no se puede lamentablemente entonces ahí van con lo de la remera lo de patas yo te recontra segundeo porque lo de patas yo me crié en mi casa caminando en patas o sea en mi casa nunca se usó zapatillas nunca nada en el patio en lo que sea y acá es como ah ok aparte hay algo yo me dedico particularmente a la cultura física también y el dedo gordo está íntimamente conectado capaz que no lo van a entender ahora pero esto tiene que llegar hasta ahí si no llega hasta ahí no podés extenderlo y te modifica todo el patrón de locomoción pero eso que conecta el dedo se conecta con el glúteo a ese nivel porque vos cuando y capaz que te falte un toque no hasta ahí más bien se me doblan todos los demás también y tenés que poder moverlos todos también ah pero puedo puedo tirar épico bueno hay gente que no le llega la extensión del dedo gordo entonces cuando vos caminas como que te va doliendo y a la larga tenés menos zancada se te duermen los glúteos y un glúteo dormido ah me duele la lumbar ah me duele convivo con eso todo el tiempo escúchame ¿pisas bien? y yo tipo 100% ¿sos realmente tipo consciente de toda la pisada o tipo más de un lado que del otro? era pie plano y me lo terminé arreglando por estar en patas también mentira ¿en serio? es que estar en patas te proviene un montón de cosas yo soy pie plano ¿qué te dieron? no no igual nunca las usé las plantillas nunca en mi vida las usé la plantilla es lo que tendría que ser la musculatura y una musculatura que está dormida es una bóveda plantar que está plana ahí mira yo siempre pensé igual al revés que como mi pisada aquí las zapatillas gente aviso yo tengo el pie plano y aparte piso para adentro entonces en mi cabeza la lógica era no estar tanto en patas porque por mi mala postura lo sigo empeorando claro a partir de ahora cagaron porque tengo patas te querés matar tu vida tu vida con el celular ¿cómo es? el celu mira ahora hoy en día ya me está manejando sinceramente o sea después de las 12 no lo agarro y su revés lo veo al día siguiente así que eso estaba bastante bien para mí lo único vi muy pocas en el momento por ejemplo mi salida pero lo estoy agarrando como a las 6 de la mañana que yo antes lo agarraba como a las 10 y lo dejaba a las 10 o sea tenía 12 horas de ayuno de redes justamente pero también al vender rutinas por internet asesorar gente ustedes saben lo que pasa se te explotan entonces si tengo 150 mensajes y uno es una venta lo tengo que ver todos porque para mí es importante hoy en día me domina hasta hace 3 meses era el dios lo dejaba cuando quería sí pero porque no estabas en Survivor ¿cómo te representa ahora? no es la palabra representa ¿cómo cómo llevas la exposición con Survivor? ¿te da un poquito quizás de seguridad de ego te gusta no te gusta decís uy para qué me metí tipo ¿en qué te dan las debilidades y fortalezas de humano que tenemos? en algún aspecto creo que un montón de participantes quedaron mal parados por decir barbaridades por yo estaba haciendo mi rol de gurú por así decirlo o sea por fuera soy una persona completamente distinto y si empatizás con el personaje genial puedo ser canal para mejorar tu salud pero todos tenemos emociones nos enojamos yo en un momento me recontrolé porque quería pegarle a todos en un momento pero manejo con el personaje me siento re bien porque hice un personaje que diría bueno está bien hablaban 0.5 porque pensaba lo que tenía que decir porque si no si hablaba rápido yo hubiera mandado la mierda a todos y no me considero que sea algo malo lo que está pasando hoy en día el tema es la condena social de haber hecho algo que quizá después te necesitaría explicar por un comentario transfóbico o violento o cosas así que está saliendo en el prime hour de Telefe así que no considero que yo sea esa persona que le haya hecho mala exposición como como perdón me refería tipo a la hora como a la hora claro no a lo que estás viendo de Survivor sí hoy en día y no me modificó nada o sea tengo que estar acá todo el día en Telefe pero re bien porque soy re charlatán y me encanta trabajo hasta el mediodía ya era medio hippie o sea me estoy perdiendo más o menos un par de horas de cosas de actividades lúdicas mías pero estoy acá conociendo gente también del palo que también me sumo aparte son todos recopados qué loco como me olvidé de la pregunta me encanta porque cuando vino me he hecho hasta que te pará tu pregunta cuando vino Iván estábamos ahí sentados y se sienta conmigo y me dice no porque el stream es re piola y me estamos a charlar y dice no pero me re gusto se han re copado ustedes bueno en un rato vengo voy a trabajar y se fue y se parece Juan que me dice Iván dónde está no sé se fue a trabajar me dijo y después nos cuenta que estábamos con la Tori como le decía no porque Iván el domingo no sé qué día viniste que la noche te pusiste y te quedaste ahí tirado en el pasto 15 minutos sí de una había venido había venido Juan y me dice che eso suena re piola yo estaba afuera tocando el alien este el alien este buenísimo y se me se me saca una foto de él como sacándose la remera algo así pero en cualquier lugar que hay un poquito de sol bajo ahí ¿eh? este y siento que es necesario o sea yo hoy en día estoy acá el otro día por primera vez en mi vida estuve 16 horas expuesto a todas estas cosas y dije realmente me está dañando la visión o sea ya lo sentí en un día no me quiero imaginar alguien que realmente está acá todo el día necesitamos como esas herramientas para mediar y el sol es una de ellas pregunta para las zonas interiores nuestras por ejemplo bueno sí sí hola amigo nuestro amigo nuestro compañero ay dios tienen 12 12 no pueden decir pene no pueden decir pene boludo ¿qué beneficios ves al hacer estas rutinas que vos solés utilizar como estar capaz tomando aire por atrás el famoso el famoso aireo soldeano soleo anal soldano muy conocido en cuarentena en la zona del ni huénico ni los huevos ni el culo la mujer se puede ver mucho más beneficiada de esto en realidad que nosotros ¿por? mirá que arranco cagaron mi vecino me encanta me encanta en el balcón por favor es que en realidad ustedes necesitan mucho más respiración que nosotros el hombre en general tiene fotorreceptores específicos que están en esa zona o sea como el ojo le indica la glándula que tiene que secretar determinada cantidad de hormona con la luz del sol también hay células fotorreceptoras en esa zona testículos por ejemplo y no está comprobado científicamente a mí me sirve me ayuda y me genera más placer ahora la mujer sí o sí le sirve eso sí Iván ¿cómo es una rutina tuya en el día a día? ¿a qué hora te levantás? ¿qué empezás haciendo? ¿ducha agua fría? ¿qué ponés metas? ¿qué haces? me levanto tres veces por semana voy a ver el amanecer a Vicente López que son los mejores amaneceres que vi en mi vida sí en la costanilla de Vicente López zarpado el primero lo vi en Ushuaia y los segundos los veo ahí siempre tres veces por semana vas a Vicente López a ver el amanecer ¿a qué hora? es lo que puedo porque también laburo a la mañana ok cuando me toca ¿a qué hora te levantas? en seis de la mañana a seis y media más o menos y llegás a ver el atardecer ahora que se hace día antes me cagaste claro ahora ya ya hoy en día atardecer no puedo ver porque estoy acá pero siempre que puedo también me escapo el tema es que particularmente por la latitud en la que estamos si querés ver el amanecer tenés que estar en un piso 30 en Buenos Aires no, no podés amanecer sí o sí y te aseguro que si un día te escapar lo vas a ver hermoso pero bueno salgo de ahí voy a laburar poco hasta el mediodía después tomo solo el mediodía entreno y después tengo no sé voy a expresión corporal voy a hacer un poquito percusión me junto con alguien en agua asado 3-4 veces por semana qué rico estoy 3-4 veces por semana asado estoy cuando te falte gente estoy eh cuenta la leyenda que si nombrás Tarzán 3 veces en una parrilla aparezco yo por favor asado siempre de hecho si me olora ahumada me vas a encontrar todo el tiempo porque me cuesta un toque el tema de la higiene vengo con olor a humo ya lo acumulo sí qué raro que teniendo todas estas creencias y tu estilo de vida no vaya de la mano con cervegui o quizás pesetariano me parece post raro porque nada si vamos a lo espiritual el que cop yo soy recontra carnívora pero dicen que el que come carne la vaca sufrió que se estresó que esto viene a nosotros en espíritus o sea me parece raro nada prejuzgando nada más fui vegetariano en 4 años ok y después pasé prácticamente no te puedo decir que soy ultra carnivorismo pero sí como carne todo el tiempo todos los días un kilo y medio más o menos ahora si me preguntás sí 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 un kilo y medio de carne todos los días hay que entrenar es que son los únicos gastos que tengo no gasto ninguna otra cosa y bueno hablando en serio qué vida tuvo lo que vos te metes en la boca eso es lo que más me importa hoy en día y lamentablemente encuentro en que las cosas que no han tenido vida como un huevo me sirve porque ni siquiera lo llegaron a a alterar y después otra cosa que tuvo buena vida hay mayonesas de gallinas libres con los huevos ¿sabías? sí sí tengo un chico en Pilar que me los trae a casa y le compro un cajón de tipo 12 maples y un mes me dura debo comer como 16 huevos por día cuando no como carne cuando no y por qué no comes o sea por qué hay días que no comes carne porque bueno después es la pobreza ah ok no está bien su presupuesto capaz que me justo esa semana no me fue bien y yo soy muy del día a día también ok y después bueno siempre tengo su maple huevo entonces no sé 6, 8 por comida me mando hermoso te banco te banco morir encantaría hacer tarzán y lo segundo la carne vacuna porque vos vas por todo el territorio argentino y qué ves pasto vaquitas por ahí entonces el feedlot es algo muy caro de hacer el animal va a un feedlot recién los últimos dos o tres meses de su vida pero tiene una vida digna entonces dentro del todo si me decís che qué querés comer un pescado lleno de mercurio una gallina que no vio la luz del día un cerdo que está ahí en feedlot constantemente no vamos a comer un poquito de carne vacuna que somos el país de la carne dentro del todo podemos hacerlo o sea comés solo carne o lo otro también comés pero digo carne vacuna más que nada carne vacuna carne vacuna huevos orgánicos frutas verduras de estación y si me la quiero pegar me la quiero pegar un champán una hamburguesa acá miranesa napolitana una hamburguesa qué rico de pollo o de carne bien frita de carne una me hago tipo milapisa un piso arriba del otro olvidate pero bueno si le digo hígado preparate que este sábado la vamos a hacer bien con Chávez tema lo que estabas hablando recién tema económico cómo te manejas porque imagino que está bien cada uno elige su estilo de vida y todo pero hay lamentablemente al vivir en la ciudad o creo que vivir en casi todos los lugares al final de mes uno tiene que pagar sus cosas tiene que pagar las cuentas tiene que pagar alquiler si es que alquilás o sea siempre hay uno que pagar cómo te manejas con eso mira el presupuesto que como soy autónomo va variando mucho constantemente por más que gane 800 mil pesos 500 mil pesos o dos palos yo te aseguro que esto siempre es lo mismo entonces como una vez por día no es que como mucho realmente entonces vos decís como un kilo de carne es una bocha pero en una vez al día no es tanto una vez por día comes y hoy comía antes de venir para acá que me comí justamente un kilo de carne unos riñoncitos y me vine y otra cosa vísceras no come la gente y las vísceras son baratas ¿qué son vísceras? vísceras es todo lo que no es carne chinchulín estómago hígado corazón cerebro el chinchulín es como te lo bajaron Zeus de Odin te lo trajo me encanta y son tienen todo el complejo vitaminas B o sea el corazón el cerebro y el hígado son terribles superalimentos valen 2 mangos con 50 de hecho el hígado se usa mucho para el tema de los glóbulos rojos si no es que loca o blancos rojos te dicen estás anémico comete un churrojito de hígado y alto que bueno qué pasa tiene todo el complejo vitamina B hoy en día se nos cae el pelo tenemos problemas de visión los hijos de veganos por ejemplo asociación de oftalmología de argentina nacen con problemas de visión suplemento de vitamina B12 y del complejo B pum se les corrige el toque otra cosa personas que trabajan acá también con la luz azul ver el amanecer pura luz infrarroja se llama foto biomodulación lo están usando hoy en día para mejorar lo que es la neurodegeneración perdón la degeneración macular del ojo o sea que vos a nosotros que estamos todo el tiempo con luces y cámaras nos recomendás que salgamos a ver el solcito que en algún momento de su vida compren si les gusta ahí lo que es más transhumanista compren una luz infrarroja de espectro muy bajo y mírenlo aunque sea durante media hora o sea mirar directamente a la luz infrarroja o al sol cuando está amaneciendo los primeros 15 grados igual paréntesis luz infrarroja no es lo mismo que luz roja luz infrarroja es todo lo que está debajo del espectro del infrarrojo todo lo que está por arriba va cambiando índigo azul violeta ultravioleta rayos gamma no sé cosas así me re perdí a mí me pasa a veces cuando ponía en mi cuarto la luz violeta como que veía todo medio flashero y si boludo me estaba violeta infrarroja infrarroja lo hacen en cultivo o se dice también lámparas de kinesiología que lo usan en lesiones ¿por qué? porque aumenta la actividad de la mitocondria de la energía que puede producir el cuerpo es zarpado ¿qué color sería? rojo y disipa calor ok o sea rojo y naranja y para abajo disipa calor se van a dar cuenta porque dicen luz de cultivo luz de kinesiología es que tengo mis dudas porque por ejemplo ¿toda luz roja sirve? ejemplo no pongo luz roja yo voy a un chino me compro las leds rojas lleno lleno el cuarto de luces rojas ok eso es cuidar tu higiene en el sueño lo vi ¿entendés? pero no lo entendí lo hago igual por las dudas perfecto si tu casa parece un telo vas por el buen camino ¿sí? me falta alguien cuando estéis sola sola unga unga entonces luz roja no incluyen a café ahí vas a poder dormir genial ahora el tema es si vos querés activar activar la actividad mitocondrial de la energía que podés producir es infrarroja es suena un poquito más cara debe ser una bombilla de 10 lucas disipa calor consume pero está comprobado que mejora ok son las que por ejemplo tengo un ejemplo 150 guantes está bien con la que tenés conejos y de repente tienen crías le ponen calor esa es la luz roja que se le pone para el calor es la que da calor claro eso es que disipa calor si si es que está diciendo disipa calor y disipa yo ya lo omití no está en mi vocabulario para así que solo está escuchando la palabra quería que me respondan la pregunta al principio a final de mes eso vos siempre gastás lo mismo pero si fuera por vos tu vida ideal ¿cómo sería? no cobrar no gastar ¿cómo es? me gusta mucho la filosofía del trueque el tema es que es lo trabajo con algunas personas por ejemplo entreno a gente que tenga carne está bien te entreno y me das carne o te ayudo con tu salud el tema es que hoy en día dentro de la ultra especialización perdimos como ese conocimiento general que teníamos vos agarrás a tu abuelo y te hacía un montón de cosas te arreglaba algo te levantaba una pared como los nenes ahora y aparte también para todos se necesita plata o sea querramos o no querramos lamentablemente para todos por más que entre nosotros hagamos trueque algo vamos a necesitar de plata re pero bueno no le quiero escapar al capitalismo hay que hacer un poco más entender un poco más de que no es necesaria tanta plata quizás si eso es verdad que loco tenemos los avances de Survivor del día de la fecha que dicen que ya vi muchas tuiteando de los chicos de Survivor que se viene alto capítulo tipo que hoy no se lo pueden perder dicen que está muy picado no sé si hay traiciones no sé qué pasa va a estar muy bueno porque realmente ayer vimos eso todo el tema del juego de las alianzas y de todo y realmente hoy vamos a ver qué pasa finalmente si Mauro, Axel y Baltazar logran dar vuelta la situación y hacer que se vaya Malena o si Malena se va a salvar con la suya y va a hacer que se vaya Baltazar para mí le va a salir perfecta la jugada Mauro va a usar el ídolo para salvar a Baltazar no van a llegar con los votos porque ellos no van a dividir votos entonces Mauro no va a estar en peligro y entonces se va a ir Malena por los votos de ellos tres y ahí se iguala todo a la miércoles primero vos no le tenés que dar explicaciones a nadie de tu juego vos si mañana me querés votar a mí me votás y punto ahí está llorando Eugenia para mí está llorando porque no se fue Mauro sí, sí, sí o sea, eso es lo que me da pregunta porque no se bancan no, no se bancan ellos, o sea uno dice bueno, vos no tenés que dar explicaciones a nadie pero ellos después son los primeros que te piden explicaciones por qué me traicionaste y si vos la pasás mejor con los del norte como yo la pasás mejor con los del norte igual ahí pero él se puso celoso sí, claro porque no lo podía excluir a Puchito o sea, yo también lo quería excluir a Puchito de mi buena estadía con la gente él se excluyó solo igual se excluyó solo y él no me va a decir que estaba en el juego o sea, estaba en el estado sí, pero era obvio la mujer sí sí, usted me dijo yo estuve en el... pausa sí ahí nos va a entender algo porque dice recién me dijo está hablando en presente quiere decir que esa persona sigue que Mauro sigue en el campamento claro primer rato a tener en cuenta uff ojo sigamos ¿se fue Valti? me encanta el análisis sí, sí, sí el juego la comió el momento eso ¿y lo ve? uff terrible pausa sumándome a la idea de Aiza del Caritas ¿qué más pasó? pausa segunda pista ¿qué más pasó? ahí vemos a Koshi vemos a Aiza vemos a Baltazar vemos a Martina vemos a Agus Pérez veíamos a Eugenia ¿dónde está Juanchi? ¿dónde está Malena? ¿y Mauro? y Mauro no lo vemos pero vemos que por el dicho anterior capaz Mauro sigue entonces ¿y Juanchi y Malena? ¿será uno de los eliminados? sí se está contando unos besos faltan ya dos semanas y y de que llegamos tan lejos se me ocurrió una idea para sacar las malas vibras el quilombo y y que no te digo que nos lluevemos todos alegremente pero que sea un poco más ameno las últimas dos semanas que quedaron acá se me ocurrió que podíamos hacer unos trabajitos que yo hice en teatro es como un juego de confianza y y de ayuda mutua ¿de qué se trata? nada aguantaba Martínez en instante lo banco va a estar bueno va a estar bueno bienvenidos chicos ¿cómo están? buenas noches ¿todo bien? todo bien cada vez menos de este lado cada vez más de este lado ahora que vemos cómo cambió el juego a partir de lo de Goldie sí ¿admitís que fue un error? yo creo que que el primer error que cometimos fue sacar a Janet en vez de Martina no era la única que quería sacar gente del sur de hecho todos estuvieron de acuerdo en sacar a Goldie y todos estaban de acuerdo en la próximamente sacar a Tarzán últimamente vos estás diciendo que preferís convivir con gente del norte tus últimos días porque la pasás mejor y que no no estoy diciendo eso la verdad que la convivencia ahora está súper es lo que me llegó a mí por eso lo estoy diciendo sí no comenzamos la votación me matan ahora no dos va a estar picadísimo mira Koshi que para mí se da vuelta como una media ahí sí no mira la cara de Male Consejo está más activo que nunca el resultado puede ser cualquiera si alguien tiene el ídolo de inmunidad y lo quiere jugar este es el momento de hacer va a usar el ídolo Mauro evidentemente hay que ver si lo usa para él o lo usa para Baltazar que era la estrategia que ellos querían porque ellos querían que no haya duda de que van a votar a Baltazar para usarlo contra Baltazar que Mauro no tenga votos y así Malena se vaya por los tres votos le habían dicho que tenía un veto doble y un voto doble claro pero eso era mentira era mentira así que lo vamos a ver hoy y mañana mañana que hay partido nosotros igual tenemos fuera de joda tenemos igual el partido que lo transmiten por Telefe hasta las 20 horas mañana invitadaso lo pueden ver en el stream y lo pueden ver también en Telefe porque transmite el partido de River y después está Survivor así que vamos a tener al eliminado o la eliminada del día de hoy que para mí sin dudas va a ser Malena así que no se lo pierdan porque Malena va a tener que hablar de muchas cosas si es que ya saliré yo ya lo dije ayer para mí se va Malena y me subo a la maureneta genial dijiste el invitado mañana mañana tenemos invitados viene el zar a estar con nosotros chicos yo no pienso hacerle ninguna pregunta yo creo que se sienten y canten ese es nuestro plan y canten y yo voy a estar llorando ahí tipo cantando con ellos que sigan cantando sí 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 bueno gracias Iván por haber venido ¿cómo lo pasaste? re bien me encanta hacer streaming así que la próxima yo te voy a ir porque tengo más dudas claro yo pensé que venía a hablar de Surbagbo y fue una asesoría nutricional esto va a seguir así ya me estás lukeando pero Surbagbo le estás hablando de todos lados después te paso algo para hacerle algo para hacerle algo para hacerle algo para hacerle cuando vos quieras más que eso no te puedo crecer me dijeron que sabés rapear se puede rumorear eso y bueno nos vemos mañana nosotros a las 6 adiós 6 a 8 ¡Graciasi Bro! Chau.